¿Te sientes ídolo de Alianza? No. ¿Waldir Sáenz Bama tú te le abren las puertas? Ninguna. ¿Barcos es más querido que Waldir en Alianza? No, son épocas distintas. Yo iba a jugar, yo iba a pasear, ya. Soy retirado. Y lo único más difícil que pintar un vidrio. Él quiere que la gente crea lo que él dice. El cantor piensa que ha bajado fútbol, pejo. Puta, él piensa que todo sale, ¿no? Él piensa que... Pero eso es parte del periodista. Está bien, pero un día estábamos con Aldo Chesse y digo, Aldo, no le creas, él no ha pasado por mi cámara. No, vivo arrimado el sueldo de Twitter. ¿Te pegó Paco, ah? ¿Quién? Paco Asán. A mí habla de Leao otro. A él me lleva años. A mí habla de gente que ha jugado fútbol que le ha hecho bien al fútbol. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy. Traigan redes, porque las rompió todas. El goleador histórico de Alianza Lima. Waldir, ¿sabes, Waldir? Un placer que estés con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Al ritmo del goleador. Primero te pregunto, te doy la bienvenida y te pregunto, ¿qué haces en tus tiempos muertos? Ahora ya has retirado del fútbol, en esta faceta como nosotros, en la presión, con los muchachos. Deporte, deporte y a mi familia, deporte y a mi familia. Ya no salimos. Aparte de las chambas. Ya no salimos. Sí, hay veces también, hay veces, para no perder la costumbre. Pero no, hacer deporte, deporte y juego con mis patas los jueves. Campeonatos no juego. ¿No juegas estafas? No, estafas y juego, pero campeonatos no. ¿Por qué? La estafa la habíamos yo a la partida de exhibición. ¿Y campeonatos por qué no? No, son muy picón. No, no te quiero. Son muy picón, son muy picón y a veces los chicos te tienen falta de respeto. Ojo, yo no soy, yo soy partidario que si te tiene que hacer una guacha, te hace una guacha. Si te tienes que hacer un sombrero, te van a hacer un sombrero. A veces te van a pegar porque saben que eres la figura. Esa cosa es cuando te van a pegar, ya cuando te quieres faltar de respeto, te vas a estar en el codo. Entonces, y lo que yo digo siempre es que cuando tú le vas a agredir a alguien, es para sacarlo de la cancha, no para dejarlo. Y si lo dejas, ya tienes que atenerte a las consecuencias y parar tu pleito. Claro. O sea, nosotros, no solo yo, sino lo que jugamos, muchos que ya somos exfutbolistas, esa es la temática de nosotros. Bueno, si tú vas a golpear, después cuando te golpee... Espera el vuelto. Espera el vuelto y no te molestes. Y entonces... Para evitar eso no lo juegas. No, para evitar eso no lo juego. Ahora, Wally, vamos a empezar esta entrevista retrocediendo muchos años en el tiempo para que me cuentes tu niñez. Bueno. Sí, sí, estamos haciendo algo largo. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? No, mi infancia fue espectacular. Espectacular. Me dieron todo lo que yo quise. ¿Case baja, media? Media. Media. Mi papá era policía. O sea, yo creo que no sé si fue alta, baja, media, pero siempre tuve lo que un niño tenía que tener. Tenía comida, tenía una casa, tenía salud, tenía estudio. Entonces, mi viejo con lo que él chambeaba siempre me dio de lo mejor para nosotros. ¿Y cuándo fue tu primera visita al estadio? A ver un partido. Mira, mi primera visita fue Alianza UTC. A ver, tuve... Alianza UTC, gol de Tomasín. UTC era? Sí. Gol de Tomasín. Creo que sí, sí. Sí, gol tengo que ver los finados en el 86. 87, 86, 87 creo que fue. No había nacido, vale. No, no había nacido. En el 87 me meto, como todo chico en esa época, tú te metías. ¿De la mano con alguien? No, te parabas ahí y a la hora que el que trabajaba ahí un cachito te daba, te metías. Y este, y me acuerdo que vi Alianza UTC con Gol de Tomasín y por primera vez vi a Escobar en vivo, a Tomasín y a toda esa generación. Y eso, yo yo era hincha de Alianza y eso me hizo más hincha y después la tragedia ya, pues ya por mis venas pasaba sangre azul. ¿Lloraste con la tragedia? Sí, sí. Ah, te pegó. ¿Por qué? Porque estudió al frente. El hospital naval que llegaban los cuerpos y la familia estaba ahí, yo estudiaba en el colegio que era al frente. Ya los recreos para mí ya no, en esos días ya no era ir a jugar, sino estar al frente a ver quién iba, a ver qué sacaba, a quién habían encontrado. Yo tenía pues 12 años, 12 años, 12 años. ¿Te pegó entonces? Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de tu mamá? Cuando hablaste de tu papá. Mi mamá, ama de casa, como te voy a repetir, mi papá era policía y era destacado, pero gracias a Dios íbamos todos. Mi papá iba a una provincia a trabajar, íbamos todos. Ah, eran de viajar. Sí, íbamos todos, entonces siempre una familia unida, siempre una familia muy respetuosa, una familia que nos da los valores principales de la vida y mano dura, cuando tenía que ver mano dura. ¿Quién era el que...? Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, mano dura. ¿Era el chicote o no? Mi papá también, pero mi papá no mucho, pero mi mamá sí. ¿Pero te ha caído tu goma de chivollo? Sí, sí me ha caído. ¿Chicote? Sí, 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 sí. No, no, eso. Correa me ha caído. Ah, Correa. ¿Por qué? A ver, ¿alguna que recuerdas? Porque éramos muy, muy interactivos, éramos muy, ¿cómo te puedo decir? Juguetones y hay veces que nos castigaban y lo de mi mamá era, no salen y nosotros salíamos. Entonces, cuando ya regresábamos, ya sabía que nos tocaba ya nuestra paliza. Esperaban en la puerta y volábamos. Pero como se dice, ¿no? Nadie nos quitaba lo bailado. Entonces, a los finales fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo de que uno tiene que respetar para que puedas tener lo que quieras. Y después lo otro era, ok, ¿te gusta el deporte? No sé, pero los estudios tienes que traerme, porque si no está bien acá, no haces los de acá. ¿Y cómo ibas allá, en los estudios? La verdad, iba de media para abajo, hasta que ya me dijeron, si no haces esto bien, no hay fútbol para ti. Entonces ya tuve que adaptarme a hacer bien lo que es los estudios para poder jugar, para poder tener los días libres. El mejor curso de Educación Física. La verdad que es. La verdad que es. La matemática como es. No, o sea, como digo, tenía que tratar de hacer bien todo. ¿Has copiado en exámenes? Algunas veces sí. Sí, claro. Sí, he copiado. Pero tenía que yo estar bien para que las vacaciones sean mías, en todo lo que es deporte, y después los fines de semana también, ¿no? Porque te estudias viernes, salías viernes hasta las 6, 7 de la noche, y sábado y domingo, si hacía las tareas, o sea, y domingo era mío hasta las 6 de la tarde, y domingo hasta las 6 de la tarde. Pulmito con los amigos, peloteando en el barrio. Pulmito con los amigos, te ibas al yerro, te ibas a las chacras, o sea, era... Porque te digo, tuve una idea muy linda. ¿Y en qué momento se da tu ingreso al fútbol? ¿En qué momento empieza ese vínculo con Alianza y con el fútbol para...? A ver, ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser futbolista profesional, que querías jugar al fútbol? Ah, bueno. A mí, mi hobby era jugar. Era jugar y jugar. Me acuerdo que yo jugaba por un equipo en Pisco, y estaba castigado, y mi viejo fue y me sacó de la cancha. Me sacó de la cancha, ¿por qué? Porque yo estaba castigado, y me dijeron, no vas a jugar. Entonces, mis papás hacían siestas, y en una que veo que hacen siesta, sacó la vuelta. Acá es. Acá es. Y cuando llego, estaba jugando en un momento, no sé, una jugada por una esquina, y me agarré así, volteo ahora a mi viejo, y ¡tac! un zapatazo, al jato. ¡Ay! Y me dijiste, ¡Fau, el árbitro! ¡Sáquenle roja! Sí, al jato. Entonces, este... Y después ya fui jugando. Me acuerdo que fue en un equipo a Pisco. Había un equipo de mucha gente que jugaba bien al fútbol. Pero no jugaba mucho, no tenía mucho. O sea, no me conocía mucho porque jugaba al fútbol. Después vine a Lima, y en Lima tuve la suerte de vivir en un barrio que es Palomino, que es por la Venezuela, donde conocí unos amigos espectaculares, como la familia Camacho, Pillaca, la familia de Carlitos, gente que es casi mi contemporáneo. Por ahí nos llevamos unos dos años. Y había un equipo en Milán. Milán de Palomino, furbito. Y comenzamos a entrar de chibolitos, comenzamos a entrar a campeonatos. Un equipo... Tenemos un buen equipo. Hasta que en un momento nos tiramos al jugar libre. Y el mayor era yo y tenía quince, seis años y yo era el mayor. Tiramos a jugar libre y también éramos la atracción del barrio. Y en ese equipo, a veces bajaba Ñol Solano, bajaba Pachito Guzmán, bajaba Walter Guzmán, que estaba en Alianza, Perona, y después estaba Pillaca y tal. Entonces, en ese momento yo estaba en Alianza. Bueno, Ñol y Pol estaban en Alianza. Y de ahí se me dio que... Llegué a mi Alianza. Pero no, ¿cómo puedo ir para esa Alianza? A ver, hermano. Entonces, un momento, conversando con ellos, fui a una prueba. ¿Quién te lleva a la prueba? No, yo fui solo. No, no, pero ¿quién te dice hoy? Anda a la prueba, hay una prueba. ¿Quién te pasa la voz? Ñol. Ñol y Pol. Ñol y Pol Pillaca. Así que Ñol fue el que te metió al centro. Así es, así es. Ñol y Pol Pillaca me dijeron, pero va a haber pruebas a tal fecha. Ay, chévere. Y un día fui saliendo de colegio, me acuerdo, voy a mi casa, agarro mi zapatilla de colegio, de educación física, un choro y un polo y voy. Pero en ese momento no había nada. Entro y me encuentro Rafa Castillo ahí en Occidente, antes de entrar a la tribuna. Ya. Y me dijo, ¿y usted? No, tengo la prueba. No hay prueba, ¿verdad? Acá, dos semanas. Y se fue. ¿Siguió de largo? Se fue largo. Pero me dio la posibilidad de entrar hasta la tribuna y por primera vez ver este... Lo que es este... Bueno. Vacío, pero... Claro, vacío. Vacío. Porque yo ya la había visto. Claro. Y ahí fue como que te enamoraste más. Sí, sí, sí. Y volviste a las dos semanas. Volví a las nueve semanas, como al mes. Como al mes ya... Cuando de nuevo le cae... ¿Y cómo es una prueba? O sea, ¿cómo son estas pruebas? Porque ahora ya no sé si hay tantas pruebas. ¿Cómo se dan estas pruebas? Pero tienes que... Sí, sí. Volar con Shanghai. Así es. ¿Pero cómo son estas pruebas? Que se ponen a jugar entre todos... Había... A ver... En la cancha, no sé si esto ha sido la cancha de Chile de Alianza. Sí, claro. La cancha de Chile de Alianza, antes que estén esas rejas que están ahí, había unos árboles. Todo alrededor. Y al frente no era lo que... Ahora, al frente había una tribuna de madera. Al costado vivía la mamá Chabela, con Don Genaro. Habían animales. Y de hecho, lo que ya había... No sé si no... No sé si era esa época... O después... Que estaban construyendo. ¿No? Pero cuando yo estaba, no estaba eso. Estaba solo la tribuna. De madera. Y éramos como doscientos al frente, pues. Doscientos al frente, doscientos, trescientos niños al frente. Y el Cholo Castillo... Sentado. O sea, hasta entrar Coqui, que para descanse. Y... Le decía, bueno Coqui, saca un equipo. Coqui... Agarraba unos polos... De hilo, me acuerdo. Que tenía la H de hogar. Este... Iba al frente y dice, arquero. Pasaba la mano. Este... Eh... Defensas. Defensas. Defensas por derecha, por izquierda. Defensa central. Cuatro. Volante. Cuatro. Delantero. Y esa categoría... Jugaba con la categoría... Titular. Ya. Con el equipo principal. Con el equipo principal. Entonces... Había muchos allá. Y... Bastantes acá. Entonces... En uno me toca a mí. Delanteros. 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 Y... Tuve la suerte de hacer dos goles. En ese momento. En la práctica. En tu prueba hiciste dos goles. En tu prueba hiciste dos goles. Y que te dijeron. Oye, ojito en este. Eh... Sí. Me hicieron a la siguiente semana. Fui a la siguiente semana. Hice un gol y ahí me he hecho lo que estoy. Me llamo. Y me dicen si yo jugaba Copa Perú. No sabía que era Copa Perú en ese momento. Tenía... 13 años. Copa Perú. Y digo no. Yo jugué en mi colegio. Que era la naval. Que jugaba en el colegio. Que era... Campeonato afín. Que no participaba de Alianza. Ah, la Copa afín. Alianza. No participaba en esos campeonatos. Ni en la Copa en la Amistad. No pues. Entonces... Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no para resolver la Amistad. Pero yo iba a esos campeonatos y la U. Cristal. Cantola. Que vengase a jugar. No. Ah, o sea. Te ofrecían de chivolo jugar en la U. Jugar en Cristal. Jugar en Cantola. Ah, Juan en Zúñiga. No. O sea, es que yo soy de Alianza a morir. ¿Tú esperabas por Alianza? No. Pero sobrino. Me decían. Acabas a jugar. Con Pablo Cegarra. Con el Chorro por aquí. Que es lo que destacaban en esa categoría. Claro. Flavio Maestri. No. Le digo tío. No. Yo soy de Alianza. No. Yo en un momento tengo que llegar a Alianza. Pero sobrino. Tengo que llegar a Alianza. Y se dijo así. Y llegaste. Y llegaste a las ediciones menores. Así es. Fuiste avanzando. El proceso de siempre. El proceso de siempre. Y llegaste a Primera. Y llegaste a Primera. ¿Cómo fue ese debut en Primera? 0-0. 0-0 frente a la Municipal el 10 de Octubre. 10 de Octubre. Mi hermano el último. 10 de Octubre. Pero había jugado un día antes. Había jugado un día antes por menores. Por reserva. Ah, mañana. Por menores. Pero escúchame. ¿Cómo se da ese debut? Porque es, más allá de ser campeón, hacer goles y todo lo que ha pasado en tu carrera, creo que uno de los momentos que lo marca a un jugador es el debut. El debut, sí. ¿Qué sentiste cuando entraste a la cancha, cuando te llaman y te dicen, vas a jugar? Lo que pasa es que yo ya venía entrenando con una primera equipa. Pero como te digo, era Anderiego y Mataperro. Y me voy a jugar Fulvito y el Cholo Castillo me baja de nuevo a menores. Me voy a jugar por venir. Me voy a jugar por venir. Siempre es rebelde, Wally. Es que a mí, se lo juro, yo jugaba todos los días casi. O sea, yo iba a jugar a Alianza Menores y terminaba y me iba a jugar al Cerro San Cosme, me iba a jugar al Porvenir, me iba a jugar a Sol de Oro, me iba a jugar a Palomino. O sea, tenía la energía para jugar todo el día. Entonces, un día voy a jugar Porvenir y el Cholo Castillo se levantaba a las 4 o 5 en la mañana. Y el Cholo Castillo veía fútbol todo el día. Y cuando llegó el día lunes me dice, venga, yo no estaba jugando ayer. Puta, te tenía mapeado. No, yo estaba jugando en el Porvenir. A tal hora, a tal hora, a tal hora, y a tal hora te eliminaron. De nuevo para abajo. Sabía todo. Bueno, hasta que dije, bueno, ya sabes qué. Yo creo que esto ya es algo, algún... Un indicio de que estoy haciendo algo bien y me están castigando, pero claro. Así es, claro. Entonces dije, y mis papás se molestaron, mis diosas se molestaron. Entonces, y vas a ir entrenando en primera, ¿qué haces? ¿Jugando futbito? Claro. O sea, ya tienes que entenderlo. Tienes que tener mentalidad de jugador. Claro. Pero a veces... Es uno chico, no se da cuenta. Porque tú no te das cuenta y no lo entiendes. Hasta que tienes que ver a alguien y te sientas y te digas, oh, ¿sabes qué? Ese abuelo va a te calar. Así es. Las cosas van así, 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 así. ¿Pero te pagaban de chivolo por jugar? Te daban... Claro. Si un día llego a mi casa, me acuerdo, con 450 soles y mi papá y mi mamá... ¿Y esa plata? ¿Dónde me ha sacado eso? Interrobándome como que se había robado. ¿Qué banco has asaltado? Sí. Y entonces le digo, no, papá. He hecho esto, 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 y esto, y esto, y mi mamá, esa plata. Ah, sí. Y, pero, cuando jugaba en San Cosme, en San Cosme, me mandaban a un station vago y atrás, en la maletera, lleno de víveres. Lleno de víveres, lleno, lleno. Mira, desde la victoria hasta ventanilla. O sea, mira cómo es una cosa que la gente, no sé si me apreciaba o por lo que jugaba. Y siempre... Y llegabas a tu casa conmigo. Y siempre llegaba a tu casa conmigo, ¿no? Y siempre llegaba a tu casa conmigo, ¿no? Entonces, te quedaba un momento mi viejo... Mi viejo ha sido mosca y rata. Ha ido a ver, porque empieza que yo no lo había visto. Y yo, ojo, yo no lo había visto. Pero a mí me dijeron, oh, tu viejo ha venido. Oh, tu viejo está por acá. A los barrios que yo he parado, la gente me dijo, oh, tu viejo está por acá. Ah, o sea, Caleta te seguía. Sí. Tipo Magali, ¿no? Sí. Pero era para mi bien, ¿no? Claro, era para cuidarte, claro. Claro. Porque mi viejo es el Callao. Mi viejo ha sido el Callao. Mi viejo es el Boys. Y el Callao es picante. Le cumpliste el sueño a tu viejo. Después vamos a hablar de eso. Sí. El Callao es picante. La victoria es picante. Claro. Entonces, un barrio... Y chivolo. Y chivolo, las tentaciones, ¿no? Porque igual tienes amigos... De todo. De todo. ¿Alguna vez esas tentaciones estuvieron cerca de ti? Uy, muy cerquísimo. Y dijiste... Pero no. ¿Y cómo decides tú decir que no? O sea, ¿cuál era tu base para decir no? ¿Por qué? Porque mi viejo era policía y mi viejo tenía marihuana, drogas en mi casa. Pero no era porque la consumía. Sino era que nos hablaba del tema. Claro. Esto es esto. Esto es esto. Esto es lo que sale en televisión. Esto es lo que sale en televisión. Pero mi viejo... Mi vieja... Pero claro, desde el día. Pero mira, qué bueno lo que cuentas. Porque... Mucha gente, tipo, te aleja de esos temas y te los prohíbe. Y te dice no. Pero tu viejo no. Te sentó y te dijo... Esto es esto. Esto es el otro. Esto te va a llevar a esto. Claro. Si haces esto, si haces el otro. Si haces esto, te va a llevar a esto. Y después no vas a jugar. Pero mi viejo todo me involucraba con el... Con el... Con el... Con el deporte. ¿Me entiendes? Ese era el gancho. Ese era el gancho. No vas a jugar con esto. Entonces ya no, yo quiero jugar. Mi amigo era ahí me han ofrecido y he jugado con amigos, con personas que han consumido, con amigos que lamentablemente por eso no llegaron. Entonces, este... Gracias a Dios, he tenido una familia que me han dicho las cosas claras. Es verdad. Era negro o blanco. A mi... En mi vida nunca me han dicho, mira que esto es gris, esto se puede poner plomito... No. Negro o blanco. ¿Es verdad que no siempre llegan los mejores y no los más fuertes de la cabeza? Sí. Sí. Aparte de los mejores, más fuertes de la cabeza es los que tienen por ahí la situación económica también. Claro. Porque hay veces por pasaje no llegas, porque los papás no tienen, económicamente no están bien. Hay veces los tíos lo ayudan, pero no ayudan hasta el momento que tienen que ayudarlo, o los amigos. ¿Y tú has jugado con alguno que dijiste, este la verdadera crack, la rompía todo? No, ya tengo. En mi categoría... Y no llegó, y no llegó por ahora. En mi categoría tengo. Ponte Paul Pillaka. Así es. En año. Mi pata, mi hermano. No sé lo que jugaba. Pero la talla no lo ayudó. Entonces, después también había en Alianza también gente de mi categoría que también. Claro. Y no llegaron. No llegaron. Ahora, volvemos al tema de Alianza. Llegas a Alianza, haces tu debut, empiezas a jugar ya más habitualmente, pero agarraste una época de Alianza dura. Alianza venía sin campeonar. Claro, la 92 pues. Exactamente. Deciden por nosotros porque económicamente Alianza estaba fundido. Normal, y viene el tren a Rue, y a Rue no es lo que... Pero empiezas, claro, 92, 93, 94, 95, y cada vez la mochila era más grande. Ah, claro. Era más pesada. Ya la responsabilidad era más pesada. Ya. Empezaban a pasar los años. Claro. Y ya te empezabas a consolidar como jugador. Y yo siempre digo, quieras o no, hay futbolistas que quedan pegados con el éxito o con el fracaso. Así es. Y si pasaban tantos años ya te empezaban a mirar medio a ver de ojo. Claro. Por más que hacías goles. Pero llega el 97. Y llega el año que se rompe esta racha. Pero en el 93, este, yo creo, es mi parecer, por experiencia no logramos el objetivo. No sé si el 93 o el 95, 1-2. ¿Cuando pierden con el gol de Martínez? Creo que ese fue. 95. No, tercero para Libertadores. Tercero para Libertadores. Sí, gol de Martínez son los 0. Pero en el 92 o 93, creo, si no me equivoco, estuvimos ahí. Estuvieron cerca. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Pero, ¿sabes qué? Pero nadie se dio cuenta que en 92, 93, 94, 95 éramos el 80% de Alianza. Que habíamos... Jóvenes. Hasta un poquito más todavía, creo. Jóvenes. Claro, éramos los que habíamos nacido en la institución. Masombrío. 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 Kanko, Jaios, que te habla. Qué rico vestuario. Entonces, después vamos a hablar de ese tema porque, ¿sabes qué? Yo no entiendo cuando me dicen que el vestuario de Alianza como era. No, no, no. Qué rico vestuario. Digo yo siempre en cuanto a Pansombrío. Claro. En cuanto a... A jugadores que llamamos... A pesos pesados, claro. Pesos pesados... No había pesos pesados. Bueno, era Wilmer, ¿no? Este... Pero, Kanko... Escuchame, Kanko. Para pasar entre Kanko y Jaios había que pagar doble peaje, hermano. Se te rompían las piernas los dos. O sea... No... No, 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 no. No, Kanko pegaba, ¿eh? No, no. Kanko te chocaba, pero no era un jugador de que... O sea... No mala leche, pero había que dar. No. Lo que pasa... Es como... Como a Kuto. Tú lo ves a Kuto y se va a buscar. Y yo trataba de pasarlo. Porque no era mala leche. No era mala leche, claro. Es como Astellano. Claro. Astellano... Un jugador extraordinario. Tremendo. Tú lo veías... Tremendo. Pero no era mala leche. O sea... A comparaciones de otros que han venido, no era mala leche. Es verdad que en Alianza, en aquella época, eh... Era el equipo de los morenitos y jugaban solamente los morenitos. Los negritos. Los negritos. Supuestamente eso era cuando estábamos en menores. Y cuando subíamos, pues, íbamos subiendo los morenitos y había. Pero después ya, pues, llegaron los blanquitos y... Pero los blanquitos de piel porque... Porque de juego, ¿no? De corazón y de juego eran... Eran negros, ¿no? Entonces... Pero nosotros siempre hemos tratado de que el que llegue a Alianza sea negro, blanco, cholo. O sea, que la pase de lo mejor y que se adapte lo más rápido posible para que nos pueda ayudar al objetivo. O sea, en nosotros nunca ha habido algo de racismo que es... No, este no, porque es cholo. No, no, pero era cuestión del vínculo del equipo, ¿no? Claro. O sea, llegó Cholo Prado. Ah. Alianza. Y todo el mundo, oh, y de Serrano, y de Cholo, y de Cholo, y de Cholo. Pero era... O sea, él después lo entendió que era de cariño. Claro. Y para atraerlo lo más rápido posible para que se adapte al... En juego. Al equipo. Claro. Como Flavio. Tú le preguntas a Flavio y Flavio te va a hablar más a la vida de Alianza. Martín y algo te van a hablar más a la vida de Alianza. Y son jugadores que han sido identificados con otras instituciones. Entonces, como te voy a repetir nosotros, mi época, mi generación. Yo estoy hablando de mi generación. Siempre hemos tratado de que los que se adapten tanto nacionales como extranjeros, se adapten lo más rápido posible para lograr el objetivo. Porque a la final, si tú te adaptas lo más rápido posible a lo que quiere el técnico. Y al grupo, la cosa se hace más fácil. Aciértala. La mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte. Es Aciértala. Cuando practicas deporte, es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo. Por eso, elige HOMA. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. HOMA. Solo por deporte. Atención. Pásale la voz a todos. A tu familia, a tus amigos, a tu vecina. Porque ahora Movistar TV viene con todo. Por eso, te da Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Para que puedas disfrutar tus series, películas y lo mejor de los deportes en vivo de ESPN. Si ya tienes Movistar TV, activa el beneficio desde el app Mi Movistar. Y si ya tienes contratado Disney Plus o Star Plus, te puedes registrar con el mismo correo y contraseña para gozar del beneficio sin costo adicional. Pasa la voz. Movistar con todo. Y llegó el 97. Y llegó Pinto. Llegó Jorge Luis Pinto Afanador. ¿Y qué hizo Pinto? Te sentó y te dijo, escúchame, ¿acá el vampiro no? No, no, no. ¿Pero es cierta esa leyenda de que te iba a buscar a la madrugada? Lo que pasa es que es cierta porque fueron y le... Yo creo que le pintaron mal a nosotros. Le pintaron pensando que éramos una persona que nos gustaba la noche. Le pintaron que éramos no profesionales. Le pintaron que nosotros no teníamos objetivos en mente. Le pintaron que no teníamos la ambición de estar en la historia de la Alianza. Y después se fue dando cuenta del día a día que estuvo en el Perú. O sea, después se fue dando cuenta. Vino, sí, como lo que tú dices. Iba a buscar no solo a Waldir, sino a todo en equipo. O sea, a todos. No había... Pero la noticia era estúpida. La noticia. Sí, la noticia era yo. Y la verdad siempre que él me ha ido a buscar, siempre me he encontrado. O sea, no hay una de que... Sí me molestó las primeras veces, sí. ¿Pero que lo cuadraste? ¿Le dijiste de qué te pasa? No, lo que pasa es que el segundo piso tiene lunas que tú ves de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no... No se ve. No se ve. Entonces, yo por atrás le decía a mi mamá, no abran la puerta. Déjalo que me toque y se va a aburrir y se va a ir. ¿Y no se aburrió? No, sí. Así lo miraba por la ventana. Y tocaba, y tocaba, y tocaba, y tocaba. ¿A qué hora? ¿Tres de la mañana? No. Diez de la noche. Diez de la noche. Diez de la noche. Y una, dos, después, salí yo, yo, profe. Y dijo, hacía. ¿Qué? ¿No vas a salir? Profe, yo se va a competir a las doce. Son las diez y media. Le dije. Le dije, déjeme descansar. Pero no salíamos. O sea, después se fue dando cuenta, se fue dando cuenta de que era un grupo con sus objetivos claros, de que teníamos esa mochila, y Alianza había hecho un buen plantel para ganar ese, para que no supuestamente se cumplan los dieciocho que decían los de la vereda del frente, ¿no? Entonces, hizo tres o cuatro incorporaciones, y después la cosa fue andando de la mejor manera, porque nos metimos en la cabeza de que si queríamos entrar en la historia, teníamos que empezar ya. ¿Fue el campeonato que más disfrutaste ese, como Alianza, o el del Centenario? No, ese. De los cuatro títulos, ¿cuál fue el que más disfrutaste? El de 97. El de 97. O sea, después de 18 años, sacarte la mochila y entregársela allá al frente, ¿entiendes? Siendo goleador, además, ¿no? Y después el del Centenario es porque, digamos, está en la historia hasta el último día de nuestra vida. ¿Entiendes? Nuestros nietos, bisnietos... Pero en un momento se complicó y se puso fea la cosa. Sí, sí, sí. Se fueron todos en la segunda etapa. En la segunda etapa que se fue Autori. Este... Pero igual a... Igual, o sea, la mente era la misma. Claro, con la incomodidad de que... ¿Por qué, no? El por qué se fue Autori, el por qué pasaron esas... ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Este... ¿Por qué tuvimos que estar peleando la segunda etapa con... De corbata? De corbata. De corbata. Cuando nosotros habíamos ganado el primer campeonato casi, no sé si caminando, ¿no? Pero a una ventaja. Pero después entendimos que el fútbol es así. Ahora... Eh... Marcado por la historia de Alianza. Porque... El último penal... Lo conviertes tú. La vio el primer gol acá... Y el último penal allá en Pusco. El último penal allá que le permite a Alianza tener el título en Pusco. Así es. Entonces... Eh... Se disfruta más, obviamente. Porque eres como el... El que queda en la etapa, por así decirlo. Eh... Más allá de que Alianza tenía un buen equipo. Luego sales campeón, bicampeón. 2003, 2004. Eh... Alianza agarró una racha importante en esos años, ¿no? Sí. 2001, 2003, 2004, 2006 con Peluso. Eh... Y te pregunto, ¿te sientes ídolo de Alianza? No. No. Yo me siento... Pero si eres el goleador histórico y eres cuatro veces campeón, ¿cómo no vas a ser? Si lo dice la gente, bienvenido a SEA. Pero yo en mi... Yo en mi cabeza... Me siento un tipo muy agradecido. Que vestí la... La camiseta cual soy hincha. Eh... En un momento tuve en Sur. Como yo siempre he dicho, yo soy el hincha que se metió a la cancha. Y yo siempre he dicho, el que es hincha de un equipo tiene un plus. ¿Cuál es el plus? De que tú como profesional, la estás vistiendo, pero hay un momento que ya sale lo profesional y... Y... Y lo haces como hincha. Gracias. Que no, no, tengo que... Yo no voy a pernicar. No hay forma de que esté a la casa. De que a mí me van a enseñar en mi barrio. O esto, o sea que... Y ya no te salen 100. Salen 200%. ¿Entiendes? Ese es el plus que te da el jugador. Ese es el plus que te da el que... Cual es hincha del plus que estás jugando. Ahora, a lo largo de tu paso por alianza... Eh... Has tenido rivalidades en la cancha, ¿no? Futbolísticas. Una de ellas era con Chiquito. Incluso en un clásico recuerdo que te rompe la cabeza. Puede ser una dividida. No, 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 no. ¿No? Pero futbolística, te digo. No, no. Nunca. ¿Y con quién has tenido rivalidades en la cancha? El rivalidad en la cancha nunca he tenido con nadie. Pero, a ver. El defensor que tú hayas hecho es Tikkun. Me tiene alquilado. ¿Qué defensor te tenía como...? Mira, la verdad, no es porque quiere agrandarme o algo, pero nunca he tenido una rivalidad con algún defensor. Porque si tú tienes una rivalidad con un defensor, es que este es el mano a mano, ¿no? El mano a mano, ¿no? Estamos hablando de un Maraona Reina, un ejemplo. O tienes que ir con él porque... O sea, es que... O sea, es que... Pero alguno que tú sabías que sentías que te pegaba... No, pero te pegaba en Mara y te pegaba el Puma. Te pegaba a Martín Madrid. Te pegaba a Tata Reyes, que para descanse. Te pegaba... ¿Quién es el que más te pegó? El que más me pegó... Futbolísticamente hablando. No. No. No, porque... O sea... Porque... Tuve la suerte... La verdad que tuve la suerte... Y la dicha de entrenar con un maestro que puede necesitar cuentos. Y él me decía... ¿Por qué vas a golpear? No dejes que te pegue. Deja. Sácale cuatro... Cuarenta centímetros más hasta más adelante. Y cuando gires... Ya está. Ya está. O pon el bracito. Y al arquero que más te costó hacerle goles... Pues lo has hecho todo. Pero al arquero que tú decías... Viejo Valerio. A Valerio. Pero viejo Valerio... ¿Por qué le hago ya comienzo a hacer goles? Porque él me enseñó que le hagas goles. ¿Por qué? Estábamos en la selección y me decía... El arquero tal... Te va a salir así. Ponte la arribita. El arquero tal... Te va a salir así. Dale la madre... Se va a voltear. Porque ningún arquero te va a dar la cara. Y era cierto. Y después lo empleé con el viejo. Y me acuerdo... Que terminó mi partido y me decía... Eh... Boludo... No era para mí. Era para nosotros. Me estás cagando. Y entonces... Después también era a Ibáñez. Hacerle goles a Ibáñez... No era fácil tampoco. No era... Te hacía la de Dios, Ibáñez Oscar. Te hacía la de Dios... Pues te lo te digo. Entonces... Gracias al viejo Valerio... Me enseñó a que... Todo no es abajo. Es tic, 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 tic... Porque hay unos que hacen esta... Claro. Hay unos que se hacen... Ponte la de Galese. Claro. Hay que hacer cierto. La de Galese... O la de Neuer... Para que pases... Es complicado, ¿no? Ahora... Walid... A lo largo de los años en Alianza... Hay que decir... No siempre fuiste delantero. En el momento jugaste enganche, ¿no? Sí. Me apunta. Fuiste 10. Me apunta 10, sí. Ahora jugabas tú... Y juega Maler, ¿puede ser? Claro, Maler. Y Claudio. Y Claudio. Claro. Entonces tú jugabas más retrasado. ¿Bien ahí o...? Bien, bien. A mí me gusta estar donde está la pelota. ¿El mejor compañero que has tenido? Darío Mucho Trigo. La arañita. La arañita. Darío Mucho Trigo. Pero no tenía tanto gol la arañita. No, no tenía gol... Pero... Yo creo que él quería que yo haga goles. Ah. ¿Solidario? No sé si es solidario o no, pero... O sea, tuvimos una amistad. Tuvimos un compañerismo. Tuvimos... O sea, la verdad que, ¿sabes qué? Eh... Todo el mundo dijo... Ay, pero... No hacía goles. ¿Y pa' qué? Me lo hacía a mí. 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 Entonces ya está. Porque si ahora... Si mi se nos fue ahora... Darío hubiese sido el rey de las asistencias. Claro. No. En esa época no había las asistencias. O sea, si estamos hablando... Si vamos ahora a remontarnos a esta época, marcó Valencia. Y Darío Mucho Trigo hubiese sido el rey de la asistencia. Pero claro. ¿No? Con poco gol, pero el rey de la asistencia. El pase gol. Entonces... Ahora, esto, como diría Ordenique, no va a salir. Es... El peor compañero que decías este que... No, no tenía compañero. Extranjero. Malos hay en todos lados. Ah, no, sí. Chulapa. Ah. Trajeron a Chulapa. Claro. Después trajeron uno... No me acuerdo cómo se llama. A ver, debe de saber. Que se lo quita Alianza a la U. Ah, ya sé quién es, sí. Eh... Sí, ay, no me acuerdo. Que tenía la rodilla como cortadito. Sí, sí, sí. Que la U lo tenía cerrado y al día siguiente lo presenta Alianza. Además, lo tenía acá en Lima. Claro, y lo presenta Alianza. Y lo presenta Alianza. Y más malo que mandaba Alianza. Y tenía la rodilla para el otro lado. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Eh, no, no. Después jugué con Mackenzie. Que el peor error de Mackenzie. Y viene a decir, tengo cosas de cueto. Y la gente dijo, no. Este está loco. Claro. Ahí ya se multaste. No, ahí... Claro, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Y era malito también, cuando la dejaba parada. Sí. Pero, o sea... El Esqueloto, Astudillo, ese equipo era... El equipo de Insúa. El equipo de Insúa. ¿Qué decían en Súa cuando llegaba al Vestorio con esos looks espantosos, ah? Porque llegaba de... Ah, con su pantalón rojo. Rojo. Falta. Falta, hermano. Y guachafuera. La gente le dirá así. Y este que es tío, este tan loco. Pero... Acá loco con sus temas. No, ahora le está yendo muy bien en San Garón. Sí. Le está yendo muy bien en San Garón. Ganó ahora en Sudamericana. Sí, ganó. Le está yendo muy bien. Ahora, eh... Campeón 2003, 2004 en Alianza. Eh... Sales de Alianza y le cumples el sueño a tu viejo. Sí. De jugar en el equipo de sus amores. Ahora, antes de llegar a Bois... Eh... Pasaste por Argentina. Por Unión de Santa Fe. Un ratito. Un poquito de... De parrilla. De parrilla. Eh... Pasaste por Estados Unidos. Sí. Por el Colorado Rapids. El Colorado Rapids. Te vacilaron la vez pasada, vi. No sé. Tú tranquilo. No, no reniego. No, oye. Pucha, me llena... La verdad, yo no reniego. Te lo juro. Por mi padre que pase canse. Yo no reniego. Yo me... Yo me divierto. Pero... Yo me... Pero una broma no es mala leche. Claro. ¿Me entiendes? O sea... Tú me haces... Terminamos aquí. Tú me haces una broma mañana. Y yo me voy a reír. Ponte la broma de Jefferson. Claro. En... Al ángulo que salió. Me he reído. Que no le hice propina. Me he reído. Y la verdad que lo llamé. Y le dije... Tú eres muy vivo, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes qué? Me he reído. ¿Me entiendes? Hay cosas que uno te dice... Pero, ¿por qué estás a molestar? No, no, no. Si esto no es mala leche. Esto no es... Ahora... Vamos a ver quién hace la broma también. Y cómo la hace. Claro. ¿Me entiendes? Si yo sé... Que la hace un tipo... Que es buena... De buena persona. Que es... Eh... Imparcial en lo que dice. Eh... No es mala leche. No es mala leche. Pero si es un tipo que... Tecnico. Tampoco... No te lo voy a decir, pero... Ahí nomás. Y... No me va a reír. Y cuando me preguntes... Pero... Un ejemplo. Y... Y... Fue. Entiendo. Patea este shootouts en Estados Unidos. Sí. Sí. No había penales. Era la época de los shootouts. Sí, sí, sí. Eh... Bueno, volviendo al tema. Regresas a Bois. Vienes a Bois. Llegas a Bois. Jugar en segunda división. Jugar en segunda división. Y ascender a Bois. Y jugar en segunda división no es fácil. Y era como la... Era como cerrar la película, ¿no? Era... Así como se habla de la película de Palermo. Era como cerrar la película de Walir. El goleador... El hincha que se llevó... Metió a la cancha. Que fue goleador histórico de Alianza. Y que ahora le va a cumplir el sueño a su viejo. De intentar llevar a Bois a primera. Y lo lograste. Sí. Sí, sí. Gracias a Puchungo. Puchungal. Un amigo mío. Muy hincha. Rosado. Y un tipo muy conocido en el Callao. Un tipo muy carismático. Este... Me llama. Un día me llama y me dijo... Es pelado. Porque él me dice, pelado. ¿Cómo pelado? Quiero hablar contigo. ¿Qué hay? Habla contigo. Nos juntamos en tal sitio. Ah, nos juntamos en tal sitio. Fui. Y me habla de este proyecto. Y yo de arranque... Pienso... Papá. Bueno. Entonces dije, a ver qué hay. O sea, no, no. Ojo. No le dije, qué hay, qué jugadores vas a tratar. O sea, yo... Ok. Chévere. Va pasando... Un momento. Me dijo quién era el comando técnico. Me pareció atractivo el comando técnico. Gente identificada con Bois. ¿Qué dices? No. Que era... El Pato Cabanía. Ah, el vato. Sí. El Profesor Uno. Eh... La Bruja Bonelli. Y... Culo César Antón. Uy. Dije yo... ¿Qué? Dije... ¿Ese iba a ser el comando técnico de Bois? Dije... Gente identificada con Bois. Gente que conozco mucho. Gente que son buenas personas. Y yo creo que esto... Va entre mí. No es porque yo iba a conocer con Bois. Esto va. Lo primero fue... Después de la reunión fui a hablar con mi papá. Y le dije... Este... Parece que va a jugar en Bois. ¿Tú en Bois? Sí. Pero Bois está en segunda. Sí. Está en segunda. Ya me han propuesto para jugar. Estamos ahí conversando. Y hay un porcentaje que yo jugaba. Ah, chévere. ¿Seguro que no? Ya tú le ves los ojos. O sea... Me mochó. Y bueno. Así dije... Y a mi casa dije... Tengo una tarea muy dura. Era muy dura la tarea. No era fácil la tarea. Porque además tienes un compromiso. Que... Siempre he parado en el Callao. Tengo muchos amigos en el Callao. Que era la primera. Que era la edad de la alegría de esa gente. Y después... Cumplirle el sueño a mi viejo. Porque el sueño no es que ya... Yo... Me puse la rosada y se terminó la foto y ya está. No. O sea... Tú tienes que dejar un legado. Donde tú pises. Entonces lo mío era... Yo aquí... Tengo que... Estar en la historia. Y para estar en la historia... Tenemos que... Que ascender. Que lograr el objetivo que era ascender. Y después... Vea... Fuimos que empezó la pretemporada. Y comenzaron a llegar un chicos que yo conocía. De menores en Alianza. Chicos que había jugado yo... Este... Que había enfrentado. Y comenzó y a ver así. Y llegó Pajuelo. Estaba Pajuelo y Rebocho. Que éramos los tres grandes. Y después llegamos así. Bueno... Hay material. Pero tallamos... Éramos un grupo. Tallá no éramos un equipo. O sea que el equipo... Un equipo se va haciendo en el camino. Poco a poco. Poco a poco. Y los viejitos que éramos nosotros éramos... Éramos así los muchachos que estaban... Estafaban todos los días. O sea... Hay unos que no querían ni salir en lista. Para estafar los sábados y domingos. Claro. Las pichanguitas. Las pichangas. Y conversar. Muchachos. Esta vaina son seis meses. En ese tiempo eran seis meses. Son seis meses. Y nosotros... Campeonamos acá. Logramos el objetivo. Ustedes van a tener mejor contrato el próximo año. Por ahí uno se va a la primera. Por ahí uno se queda en el boys. O sea... Ya van a estar a nivel profesional. Porque si uno juega la primera vas a seguir jugándose la segunda profesional. Entonces... Convencernos. Convencernos. Y comenzamos. Y comenzamos. Y comenzamos. A convencerlo. A convencerlo. Y comenzamos. Y el objetivo de nosotros era... Mira. ¿Sabes qué? Aquí... Teníamos que sumar de a tres. En el grado sumar de a tres. Afuera... Ir a robar puntos. Eso no va a llevar al objetivo. Y lograr a nosotros. Nosotros no tenemos que ver quién está atrás de nosotros. O arriba de nosotros. No. ¿No? Tenemos que lograr tres acá. Y mínimo uno afuera. ¿Y tu viejo te iba a ver a la cancha? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Orgullo. Sí. Era mi viejo. Mi esposa y mi hija la menor. Hay veces. La mayor, perdón. Y... Pero mi viejo ayer. Y el último partido... En el último partido... Ya sabes que... La cosa era... Porque nosotros llegamos... Eh... Con dos puntos... Zara. El puntero llegó con dos puntos... Más que nosotros. 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 Lo único... Nos favorecía era... El triunfo. Porque el empate... Chao. Chao. Y... Y... Yo me acuerdo que hablaba con Carla. Y Carla... Faltaban tres, cuatro fichas y Carla estaba asustada. Y yo, Carla, tranquila. Tú tienes que hacer tu chamba. Hay veces. Hay veces. Los pagos no eran... Lo que tú dices. Pero te voy a dar un consejo Carla. Si tú dices que vas a pagar el dos. Si tú estás segura que vas a pagar el dos. Anda... Anda... Al... Al club. O a la cancha. Y dile a la gente que te vas a pagar el diez. ¿Entiendes? Claro. Para que tengas... Si no tienes el dos. Es el tres. El cuatro. El cinco. Pero tú dices... Y si tienes el dos. Pagas el tres. El hincha y el jugador va a estar mania. ¿Me entiendes? Claro. Es como... Están pagando antes de lo que me dijeron. Entonces... Eh... Yo hablaba con Carla. Le hablaba a Rebocio. Y hablaba a Pajuela. Y... Y había otro jugador. No te voy a decir quién. Que me levantaba del pueblo siempre. O sea... ¿Chivolo? No, no. Este... Y me decía... Y un día llego. A entrenar. Yo jalaba. Yo tenía... En el tiempo yo tenía un volvain gol. Este... Y mi bepa decía... Una combi. Porque jalaba... A Juliuesca. Jalaba... Cripo Seminario. A Joab Pereira. A Nacho Drago. A... A Arce. Claro. En el Chama, supongo. En el Chama. Y me putearon todavía. Oh, ya. Tengo que estar muy chico, compadre. Ya, ¿sabes qué? Oh, no pones ni para gasolina. Entonces yo te recojo. Porque yo vivía en Chacaría. Claro. Vivía en Chacaría. Y yo me iba... Hacia el Uber. El Uber. Lo recogía a... A Nacho Drago aquí en... Por el Jockey. Y ahí agarraba la ruta y lo... No traía ni para el pedazo. Me llamaban. Oye. Apure al jugador. ¿A qué hora pasas? Uy, ya de qué. Usted es un bien cariño de palo. Entonces... Íbamos. Y... Un día... Estuvimos llegando así. Cuando veo a este jugador... Como un grupito. Pero dame pistas el jugador. No, no te hago la pista. 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 Porque es agrandado y... Y no te hago la pista. No te hago la pista. No te hago la pista. Entonces... Pero era experiencia. Ni experiencia tenía. Entonces estamos allí... Y llega... Y yo... Escucho así... Y dice... Ay... Si me van a pagar... La huevada no quita el arpe. Mira, eso fue... Un lunes. O un viernes. No me equivoco. No, un lunes. Sí, un lunes. Habíamos pausado. Él no salía en lista. Y vamos por allí... Y comienzo a escuchar. Y le digo a los muchachos... ¿Quién ha salido concentrado el día... Sábado? Y la gente... Yo... ¿Qué dijo Carla? Que pagaba el jueves. ¿Y qué estamos? Lunes. Y... No entiendo. ¿Qué hacen levantando pueblo? ¿Qué hacen escuchándolo? Este ni siquiera sale en lista. Si ustedes... ¿Cómo vas a escuchar si no estás en lista? Si no pagan el jueves... Yo soy el primero que me paro. Yo soy el primero que me paro. Y todos se paran atrás mío. ¿Y pagaron? Martes. Por la hueva, te levantó el pueblo. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Por qué? Porque no salía en lista. No jugaba. Entonces... Lineamos, lineamos, lineamos... Hasta que... Logramos el objetivo del último partido. ¿Y cuál es la primera imagen que se te viene a la mente... cuando el árbitro pide el final del partido y el buey se cierra? La alegría de la cara en Villejo. ¿No fuiste a celebrar con él? Sí, sí. Es más, leí en mi camiseta. ¿Por qué? Porque nosotros... A ver... Yo no era capitán. Era Rebocio Pajuelo. Este... Ese canal era yo. Pajuelo se lesiona. Perdón. Se lesiona Rebocio que lo operan de la rodilla. Mala suerte Conejo que lo operan y ya no juega como tres, cinco, seis últimos partidos. Y... Y... Y lo mío es que yo soy... Es mi picón. Ah... Yo soy picón al... Pero picón de los buenos, no al picón. Y sale el técnico del otro equipo un día miércoles en un programa de televisión y dicen... No, nosotros vamos a ir a Callao y vamos a ver Batacaso. Mira, hasta ahorita los muchachos tienen 250 mil dólares de premio. Al fin de semana llegaremos pues a los 300 mil dólares de premio. Nosotros no teníamos... No había ido un dirigente a decir, no sé qué, te hago un chupetín sin campeones. O sea, teníamos solamente los 50 mil dólares que te daba CMD. O sea, no había ni 50 mil con un dólar. O 50 mil con un solo. No había. O sea, no había un dirigente que ha dicho... Mira, ¿sabes qué? Si ustedes ascienden te doy... No sé pues... Un ceviche pota en la punta. Nada de nada. Nada de nada. No lo esperábamos tampoco, ah. Porque tú sabes, a veces uno quiere... La gloria... Y quedar en la historia. Lo otro viene después. Como yo le decía a los muchachos. Si nosotros campeonamos... Ahora ganas dos... El próximo año vas a ganar tres. Se ganan cuatro, ganan cinco, ganan seis. Ha dicho algo importante. La gloria o la plata. A muchas veces se elige la plata por sobre la gloria. En muchos. En muchos casos. Y muchos. Entonces... ¿Tuviste la oportunidad de elegir la plata sobre la gloria? No, porque cuando voy... No, no digo... Y no me voy, en tu carrera en general. No. O sea, no estuviste en ese... No. No. Nunca. ¿Por qué? Porque a las finales... Mira, ve. Pero... Cristal no fue por... ¿Por qué fue Cristal entonces? Porque alianza no me quería. Ok. O sea, no es porque había plata. No fue por plata. No, no fue por plata. No. Yo llamé alianza, llamé alianza, llamé alianza, llamé alianza y hasta que el empresario que yo tenía en ese momento me pongo en alianza. No quiere. No quiere. Hay esta posibilidad. Ok, ok. Entonces, cuando yo antes del partido digo, muchachos, esto no es una fiesta. Es una guerra. Tenemos que tener que poner el oberol. Tenemos familia en el estadio, ¿no? Sí. Entonces, aquí ustedes saben que este barrio es jodido de jodido. No salimos. Si no se da el objetivo... No salimos. No salimos de acá. Si no se da el objetivo, nuestra familia, Dios no quiera, la va a pasar mal. Y yo tengo a mi papá, a mi esposa y a mi hija en el tribunal de ella. Entonces, de aquí, si todos nos ponemos el oberol en los 90 minutos, las cosas van a salir. Y comenzamos. Y lo van, lo que se hace. Y le cumples el sueño a tu hijo. Y le cumples el sueño a tu hijo. Y en el 2009, en el 2012 se enferma y se va. Dije, ¿por qué se hace? No me hice jugar. No sé si... Mejor no me hice jugar o... Pero... No sé de la vida, pues, ¿no? Ey, tú. Regresamos al Perú por ti. Por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol. Por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera. Por los que esperan el momento exacto. Regresamos por los que corren, patean, sudan y piensan deporte. Somos Joma y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva. Dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo. Joma, todo por el deporte. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Me dices y se me fue. Y se me fue. Puta, ¿pero le cumpliste el sueño? Sí. ¿Pero y si no dices Juan? ¿Puedes seguir o no? No. No, no creo. No tenemos la que ver. Lo que pasa es que me han pasado dos cosas, dos temas algo parecidos. O sea, no parecido como lo de mi papá. Parecido que me han conocido y han partido. Ese es el tema. Papi, suspende, suspende a huevo. No, la verdad. No, la gente va a decir que yo me partí. No, chicos que han estado enfermos, que han querido conocerme. Y he dejado de ir a... He dejado de ir, flaco. Pero, mira, tenemos casi más de media hora de entrevista y me has hablado un montón de tu viejo. ¿Es el golpe más duro de tu vida, la partida de tu viejo? Sí. 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 Porque era mi amigo. O sea, yo al estadio miraba y estaba mi viejo. O sea, yo me iba a jugar al fútbol y miraba y estaba mi viejo. Entonces, cuando se te va, la persona que te motiva en lo deportivo... Claro, sabes que la mamá, papá, hermano, es una motivación extra. Después vienen los hijos, ¿no? Las familias. Pero, o sea, la motivación mía... ¿Por qué digo motivación? Porque mi viejo, como te vuelvo a repetir, me hizo hacer una infancia feliz. Una infancia y una juventud feliz con lo que tenía, con lo que él ganaba. O sea, para él no había... Ah, no. No tengo, no le puedo dar. Claro, no me daba las riquezas, pero sí me daba las comodidades que te daban tus padres, pues, ¿no? Para cerrar el tema de tu papá, ¿cuándo fue más feliz sientes tú? Cuando campeonaste con Boyce, cuando debutaste en primera, cuando saliste campeón con la Alianza en el Centenario. ¿En qué momento lo viste más feliz? No, cuando campeón con Boyce. ¿Con Boyce? Sí. Sí, sí, sí. Claro, la alegría de que yo debuté en la Alianza, la alegría de que fui campeón con el Centenario, la alegría de que soy goleador histórico. O sea, es cosas de él, ¿no? De él, ¿no? Mi hijo no ha logrado cosas importantes. Pero después a lo otro de que mi hijo, que ha logrado cosas importantes, está yendo a jugar al club con el soy hincha, a la segunda profesional. Y a celer, ¿no? Que en ese año, en el 2009, no es como ahora, ¿no? O sea, de ir a, no sé si bajar, ¿no? Porque los primeros son un segundo profesional en el mismo. No, pero es bajar una categoría. Claro, es más complicado de bajar y hacer lo que hizo. Y en un barrio picante, en un barrio donde no te perdonan si no logras objetivo, y lo hizo, entonces... Y mi viejo ha parado por el Callao. Y después de eso, mi viejo era rey en el Callao. ¿Te sientes querido por el hincha del Boyce? Sí. ¿Por el hincha de cristal? También, hay un cariño. Ahora, el fútbol es como el amor, ¿no? Así es. Me gusta romántico, tranquilos chicos. Sí, sí, sí. El fútbol es como el amor. Y muchas veces, cuando terminas un vínculo e inicias un vínculo con otra persona, se siente como si fuera una traición. ¿Tú sientes que el hincha de alianzas se sintió traicionado? El hincha, te hablo. ¿Se sintió traicionado de que jugaras en cristal? Algunos sí. Algunos sí, pero como te digo, siempre yo trato de que el hincha sepa el porqué. ¿No te arrepientes de haber jugado en cristal? No, no. No me arrepiento, ¿por qué? Porque yo tenía que trabajar. O sea, es como que tú trabajas en un canal y después, bueno, te vas a Estados Unidos, pasas un tiempo con Estados Unidos y vas a regresar y llamas tú a ese canal y te dicen, no, no, no. ¿Y quién te cerró la puerta? Alberto Macías. Alberto Macías. Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía un contrato, yo me fui con un contrato hecho en la alianza. Entonces, yo dije, si yo regreso, si no estoy a gusto, no tengo la continuidad, yo regreso. Pero cuando quise regresar, hicieron, no sé, bajar, no sé, un porcentaje muy alto. ¿El sueldo? Claro. Pero no había, o sea, pero no, aparte de eso, no hubo la posibilidad de una conversación, ¿no? Para llegar a un acuerdo tampoco. Bueno, ahora, cerrando tu etapa a nivel de clubes, no me voy a decir mantequilla, la selección. Es una deuda de Waldir con la selección. ¿Y por qué, a ver, por qué el goleador histórico de un equipo no pudo reflejar eso en la selección? Una buena pregunta. Yo siempre he dicho que el futbolista para estar a su 100% tiene que tener continuidad y el respaldo del técnico. Y yo, personalmente, te puedo decir que no la tuve. Porque en una época que estábamos en la selección fuimos siete de alianzas, no sé si no te acuerdas. No, ahí tú ves. ¿Qué fuimos? Canco, Carlos González, Pepe Soto, Javi Olegario, el que te habla, Darío Mucho Trigo y Marco Valencia. Y el único que jugaba era Pepe. Y después, y un momento hubo escape la victoria, no sé si hubo la prensa escape la victoria, que nos fuimos. Nos jugamos en la selección, en el Fernando, y nos fuimos a Matute. Nos fuimos a Matute. ¿Quién era el técnico de esa selección? Juan Carlos Vlita. Y Popogi, yo no me equivoco. Pero si te convocaba era porque le interesabas. No, pero no jugué. Nunca. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Muchas veces el fútbol es medio ingrato porque acá, por ejemplo, a Claudio se le mataba por la selección. ¿Se le mataba o no se le mata? No se le mata. Porque en Alemania hacía goles y acá no. Y el suplente de Claudio era Roque Santa Cruz, que jugaba 5 minutos por partido y llegaba y te hacía goles hasta con la nuca en Paraguay. El fútbol muchas veces no tiene lógica. Y eso es más o menos lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, te cansabas de hacer goles en alianza y... A ver, es lo mismo lo que le está pasando a Ruiz Díaz. A Raúl. Es lo mismo lo que le está pasando a Ruiz Díaz. Pero si no le haces un sistema para Ruiz Díaz, porque Ruiz Díaz no es 9, no es Claudio Pizarro, Ruiz Díaz no es La Padula, Ruiz Díaz no es... ¿Pero por qué los equipos tienen que jugar para un futbolista? Porque si tú ves dónde hace gol y cómo lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace de 9? Pero si este estilo de juego no es el indicado, entonces no lo convoques. Pero si te digo, pero el técnico que lo convoque es porque confía en él. ¿Tú lo convocarías a Ruiz Díaz? Sí, pero con un sistema distinto. Dos puntas. O él, o el 9 y él. Y te va a hacer los goles. ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí que a Ruiz Díaz tú le pones un referente y te va a hacer los goles? Porque es un tipo que se mueve bien por el área grande, es un tipo que siempre está pendiente de los errores de los centrales. Claro, pero de los errores centrales cuando peleas con el 9. Sí. Ahora, me has hablado de Ruiz Díaz y claro, Ruiz Díaz está muy vinculado a la U. Sí, sí. ¿Con qué, perdón que te saque esto, con qué jugador de la U te hubiera gustado jugar? Con Pablo Mataná. ¿Copa Olo? Sí. Echaba todo el grado también. No, pase gol, gol. No, y cuando le hemos enfrentado a menores. No, y en la Copa Leyenda también. Claro, Copa Leyenda. Te pinta, te pinta. Si a veces jugamos, partió exhibición y la pasamos bien y somos buenos patas y la... ¿Hay algún jugador de la U que admires? ¿Un jugador de la U que admires no? Ninguno. ¿De mi época o de la época atrás? No, no. ¿De todas las épocas? Sí, que digas. Ah, Héctor Chupitas. No. Ahora, volviendo al tema actual del fútbol y la selección. Me decías, Ruiz Díaz, bueno, yo lo pondría... Ha sido muy crítico, ahora de nuestro lado como panelista, con algunos rendimientos de algunos jugadores. Claro, claro. ¿Crees que al futbolista le jode que salga un exfutbolista a criticarlo? Sí, le debe incomodar. Le debe incomodar. Le debe incomodar. Porque a la final es, nosotros hemos estado ahí y sabemos el tema. No podemos matar nosotros a un futbolista. O sea, podemos criticarlo de que tuvo un mal momento, de que el partido pasado estuvo bien. Ahora, bueno, pues, no podemos criticar, ¿sabes por qué? Porque no lo tenemos nosotros día a día. Pero tú criticas lo que ves. Mira, yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Yo soy muy crítico de los extranjeros en Alianza y es como yo siempre digo en la noticia que no es noticia. Hoy en Alianza todos los extranjeros entrenan. Ninguno juega, pero todos entrenan. O sea, es como la noticia el día lunes, no, está entrenando este, está entrenando el otro, está entrenando. Llega el domingo, no juega ninguno, juega cinco minutos. Claro, pero eso es. Están entrenando, pero ¿para qué entrenan? Si la gente los quiere ver jugar, no quiere que entrenen. Ese es un tema, la verdad, que tiene que salir a explicarlo el técnico y el médico. No, porque tú traes a jugadores para torneos internacionales. Claro. Para que te marquen la diferencia, torneos internacionales. Y no lo hicieron. O sea... Y no jugaron, incluso. No te hablan de Alianza. Te hablan de todos los equipos del mundo. No, escúchame, yo he sido tendencia por criticar a Cristal y la gente me quiere matar. ¿Entiendes? O sea, tú no me decís, no. Pero ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que nosotros nos quedamos contentos cuando quieres un partido internacional y ganas un partido local. Claro. Y después ya está. Es que maquilla, ¿ves? Pero, a ver, ¿uno invierte para qué? Para traer a los mejores, para que te marquen la diferencia. ¿Estamos? Y te hago una pregunta. ¿Barcos marca la diferencia? Nacional, sí. A nivel nacional, sí. ¿Hay una minimistad? Te enfrentan, medio como que te pican, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay una minimistad con barcos? ¿Te cae mal barcos? No, no me cae mal, ni lo conozco, ni me interesa conocerlo. Pero ahí está la frase, me interesa conocerlo. Pero escúchame, lo que a mí me molesta es, y siempre he hecho la pregunta, y voy a hacer la pregunta, ¿de qué juega? ¿De 9 o de 10? Pero si juegues. No, está bien. Mira, si él jugaría atrás, ponle un 9. O sea, ¿para ti barcos y se puede jugar juntos? Claro. Opina lo mismo. Porque si tú sabes que el barco te genera lo que te genera, y te da pase, entonces ponle un 9 adelante. No hagas tampoco que él te genere y vaya adelante a hacer goles. Coincido. Tampoco, tampoco. Y la edad que tiene, tampoco, tampoco. O sea, si tú ves que te va a generar algo, tienes que lamentablemente sacrificar a uno. Claro. Porque si tú sabes que él te va a dar un pase, que él, con la experiencia que tiene, o sea, ponle un 9 adelante. Coincido. Yo le he dicho que... Sácale un poco de responsabilidad. Y además, si llega al área y hace gol, tienes 2 en el área que te pueden hacer goles. ¿Me entiendes, señor? Sí, coincido. Entonces... ¿Sabes qué pasa, hermano? Que están enamorados del 4-3-3. Ese es el problema. En el fútbol, bueno, ahora se ha puesto de modo el 3-5-2. Enamorados de jugar con 3 delanteros. Yo siempre digo, extremos, River y Robben, los demás, poquito de nada. Ya, pero escúchame. Si vas a jugar con dos extremos, tienes que jugar con un punta. No, claro, tienes que jugar con un punta. Y barco, y barco... Pero si vas a jugar con dos extremos, que no marcan la diferencia en el uno contra uno, no puedes jugar con extremos. Claro. Yo te pongo un ejemplo. Yo fui muy crítico de Polo. Pero mira, que a Polo le di con duro... Y a mi Polo me gusta. Y a Polo le di con palo. Decía, Polo no es extremo. Polo no es extremo. Polo no es extremo. ¿Por qué? Porque no tiene uno contra uno. No, que no tiene uno contra uno. Lo bajaron de volante, lateral volante, con recorrido más atrás. Y te marca la diferencia porque su virtud es la velocidad. Lo que pasa es que hay jugadores que tienen que tener muchos espacios adelante. Claro. Que son Polo en la U y Reina en alianza. Claro. Si tú a Reina... Pero ojo que Reina tiene más uno contra uno. Claro. Pero si tú a Reina lo pones más adelante, le quitas espacio. Si a Polo tú lo pones más adelante, le quitas espacio. Claro. O sea, como hay muchos. Sí, obvio. Hay muchos. Pero pues te digo, si tienes dos extremos, tienes que jugar con un nueve. Ah, no, eso sí. Un referente. Pero el tema es que... Pero por eso te digo, muchas veces están obligados, o sea, están enamorados a jugar con extremos cuando no tienes extremos. Cuando no tienes el uno a uno. No tienes el uno contra uno. Marco Aldair en alianza. Marco Aldair para mí no es extremo. No es extremo. O sea, sí. Escúchame. Extremo es, te voy a encarar, te voy a mirar y te voy a pasar. Y te voy a pasar. O por lo menos voy a intentar pasarte. Qué es lo que hace Reina, qué es lo que hace... Bueno, Polo lo hace pero con mayor distancia para poder recorrer porque Polo te pasa en velocidad. Entonces, yo digo por eso, están enamoraditos a cuatro, tres, tres, cambien el sistema y les va a ir mejor. Así es. ¿Crees que Barcos ha sido lo de Alianza? No sé. Yo eso te lo dice la gente. No sé si sea algo. Lo voy a poner a la cara. ¿Crees que hoy Barcos es más querido que Waldir en Alianza? No, son épocas distintas. Yo ya jugué, yo ya pasé, ya. Yo ya estoy retirado. O sea, yo no sé si la gente me cataloga a mí como ídolo o no. Yo ya estoy fuera. ¿La vara de ídolo está más bajita que antes? ¿Perdón? ¿La vara de ídolo está más bajita que antes? Creo que sí, ¿no? Me imagino. Para mí, ídolo, César Cuesta y te flucubias. Ahora, que la gente se meta a Google que hicieron esos dos para que sean ídolos. ¿Entiendes lo que te quiero decir o no? Sí, claro. Ojo. Nacional e Internacional. Porque tú vas a Nacional en Colombia y entras César Cueto al estadio y... El otro señor es embajador en la FIFA. No, en el Porto lo adoran. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Qué me has dicho? Es que, a ver... Vas al Atlético Nacional, entras César Cueto y le abren las dos puertas. Todas. Waldir Sáenz, va a Matute, ¿le abren las puertas? Ninguna. Se la cierra. Pero tú, tú me estás preguntando, yo te estoy diciendo. ¿Pero por qué no te abren las puertas? ¿Por qué? Preguntas a los que te abren las puertas. ¿Pero los directivos? Yo no sé. ¿No te llamás? ¿No tienes relación alguna con los directivos? No tengo relación con ninguno. La gente... Mira, la gente me llama y me dice... ¿Sabes qué? Me llaman unas amigas que te... Una pareja de mí que tiene un chimbote. ¿Sabes qué? Voy a ir a Lima. Consígueme... Entraba para el Clásico. ¿Y de dónde? ¿Te van a? No tengo ni yo. Después me llama un primo y me dice... Ha venido este... Mi cuñado de Francia. Entonces entraba acá para el Clásico. ¿Ah, sí? ¿Entonces entraba para dónde? ¿A qué Clásico? Como leyenda, porque la otra no tengo. ¿En la otra no tengo? ¿En la otra no tengo? ¿En la leyenda? En la leyenda entra en mi carro, ¿no? Entramos juntos, ¿me entiendes? Te llevo. O sea, no tengo relaciones con ninguno. No tengo. Pero no deberías tener. Escúchame, no jodas. Así como yo creo que César Cueto tiene que tener un sitio privilegiado en Matute. César Cueto. Cubillas. Dios y los cubillas. Tiene que tener un palco en Matute. Echolosotí. Echolosotí tiene que ir y el que está... Desde que lo ve... Abre la puerta. Claro. O sea, que pone una alfombra y llévalo a su sitio. ¿Y cómo el goleador histórico de Alianza no hubo? No sé. ¿Tú estás metido en el periodista de preguntas? Aquí le tengo que preguntar a la directiva. ¿Pero es con esta directiva o con todas? Con todas era. Bueno, bueno. A ver, no con todas. Porque cuando fue la señora, ¿cómo se llama? Cuba. Pensó que era la dueña de su chacra. Y a la final mira cómo salió mal. Sí. Bustos, también igualito. Pensaron que era su chacra y pensaron que eran dueños y... Pero Bustos no lo hizo mal en Alianza. ¿Administrativamente te digo? No, no, no. Es que no estoy diciendo administrativamente. Estoy hablando con la gente que tú me estás preguntando. ¿Sabes? ¿Puedo valer? Y pensaba que era su chacra. ¿Tú tenías que pedir permiso para entrar a Matute? César Cueto. Teófilo. Sotil. Pepe Soto. Buenme de Valencia. ¿Tienes que pedir permiso para entrar a Matute? O sea... ¿O para abrir un entrenamiento? ¿Tú crees que nosotros le vamos a jugar mal a la institución cual somos cincha y queremos mucho? Has dicho algo claro. ¿Tú crees que nosotros le vamos a jugar mal a la institución que queremos mucho? Lamentablemente, la vida te puso en una situación poco agradable. En la cual saliste absuelto, claramente. Ah, sí, 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 sí. ¿A qué se debió eso? Esto... Lamentablemente, pues hay gente que no termina de conocerte. No termina de conocerte. Pero yo, la verdad, como yo siempre he dicho, manos limpias, corazón limpio. Mi conciencia limpia desde que nací. ¿Pero crees que esa quizás también es un puntito por el cual el hincha de Alianza te mira medio de...? O yo siempre digo, a ver, va a sonar mal lo que te voy a decir. Pero, lamentablemente, vivimos en una sociedad en la cual la etiqueta es difícil de sacar. Lo digo por experiencia de amigos muy cercanos a los que los han acusado de barbaridad y media. Después se ha comprobado que no es verdad, pero la etiqueta ya quedó. Entonces, en la etiqueta quedó que Waldir le jugó mal a Alianza. Pero en la etiqueta, si tú averiguas, tienes que tener otro concepto. No, claro. Es como que a mí me dicen, oye, Carlos, hace esto, hace lo otro. Claro. Entonces, me llama para hacer una entrevista y yo digo, no, pero ¿por qué yo voy a creerle a él? A ver, voy a indagar. Claro, no, no. ¿Cómo es? No, Carlos es un tipo de... Pero por eso te digo. Pero este tema que tiene... No, Carlos, ¿sabes qué? Ok, man. Pero por eso te digo. O sea, a lo que yo voy es a eso. Es a la etiqueta. Porque el titular... Es como en la noticia. El titular. El titular. El titular. Después abres y sale cualquier cosa. Claro, escúchame. Sí, sí, sí. El jugador peruano la rompe en Europa. Sí, sí, sí. Claro, y dices, miércoles, tenemos al nuevo 10 de la selección. Entras y ya juegas dos partidos. Juega en Eslovenia en la quinta división. La rompe... Goleador de la quinta de Eslovenia. Claro, hijo de puta, pero juega en Europa. Sí, sí, sí. Lo que yo voy es, es el titular. Sí, sí, sí. Entonces, tú sabes cómo. No sé, la verdad. ¿Sabes cómo somos? Yo no trato de llevarme por la gente ni por los chismes. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir un error que hiciste. Un error que cometiste. Que cuando fue el tema y saliste absuelto, no hablaste. Ajá, sí. Ese es el tema. Ojo, no solo tú me lo has dicho. O sea, cuando... Cuando te haces mierda, te tienes que esconder. Pero cuando sales absuelto, tienes que hablar. Pero, ¿cómo es? Mira, durante el proceso... Durante el proceso, yo miraba atrás y había un ejemplo. 60 periodistas. Exacto. ¿Iba a terminar el proceso? Obvio. Y ahí van... 30. 30. ¿Y cuando saliste absuelto? Cuando saliste absuelto, miré así. Te lo juro. Por mi padre, que pa' descanse. Cuando el juez me saca absuelto, miro así, no había ni uno. ¡Ojo! Cuando entré, había. Cuando entré, había. Cuando salgo, porque antes de que te den la sentencia, te dicen 15 minutos y te metes a un cuarto y toda la vaina. Y este... A esperar los 15 minutos y después sale y vienen los jueces y los vocales y te dicen a la sentencia, señor Paris y toda la vaina. Como te voy a repetir. Mi conciencia era... Yo te voy a contar ahora en qué momento fue la reacción. Porque me lo dijeron. Cuando yo salgo absuelto, me paro y miré, no había ningún entrevista. ¿Sabes cuándo yo? No me asusto tampoco. ¿Sabes cuándo dije, esta vaina se va a complicar? Cuando llega a mi casa un papel y... ¿Quiénes son los que quieren los que se te den? Los fiscales, ¿no? ¿Los fiscales? ¿La Poder Judicial? No, hay unos que te defienden y hay otros que... La Fiscalía. La Fiscalía. Llega un papel a mi casa y dice, el fiscal pide 10 años de cárcel para guardar Sáenz. Papel. Yo lo miro y digo, por allá con tu papel. Pero, mi esposa los lleva a una amiga. Y cuando ella regresa, regresa llorando. Y hoy, mi hijo, ¿tú sabes lo que es esto? ¿Sí? No, si mi cocina está limpia. Sí, pues tu conciencia. Pero no de los jueces ni de los fiscales. Tú sabes que si tú puedes ir a esta audiencia... Mira, me acuerdo, 4 de febrero. 4 de abril, perdón. Si tú vas a esta audiencia... Y el juez está en mala noche y te dice... Si el fiscal está dando 10 años al señor Waldir Sáenz, ¿por qué está libre? Te pueden poner tus esclavas y el proceso lo llevas adentro. Ahí. No se me puso acá. Acá se me puso. ¿Tuviste miedo? Claro. Entonces ya comencé a indagar por abogados, por amigos y me dijo sí, Waldir. Y ahí comencé, ahí recién comencé. Agarré un abogado, proceso. ¿Crees que el proceso se dio porque eres Waldir Sáenz? Porque si hubiera sido un equis... Juan Pérez. ¿No pasaba algo así? De repente. De repente. Pero como te voy a repetir, mi casa estaba limpia. O sea, yo no le tenía nada. Pero si te arrepientes de no haber hablado en el momento como para defenderte. Sí. Sí. O sea, en el momento que es algo absuelto. Claro. Es más, yo ese mismo día tenía que hacer una conferencia de prensa o al otro día hacer una conferencia de prensa y explicar todo con mi abogado al costado. Claro. Pero más me dio es de ir a mi casa a abrazar a mis viejos. O sea, más se me dio eso de ir a abrazar... Porque mi viejo era el martes, porque eran todos los martes, flaco. Todos los martes tenía que ir al centro de Lima, al traje de Poder Judicial, a enfrentarme al tipo este, a enfrentarme al Urigancho, a enfrentar a los tipos que se habían metido. O sea, era una cosa... Yo lo tomaba normal. Claro, tú porque estás con la conciencia tranquila, pero la familia es lo que lo sufraba. Entonces, cuando pasa esto, digo, sí. Voy, abrazo a mis viejos, y tal, tal. Y ahí se ya... O sea, traté de que ese tema quedara ahí. Cuando yo, como tú dices... Ojo, tú solo no me lo has dicho, me lo han dicho mucha gente, que tenía que hacer la conferencia de prensa y decir, ¿sabes qué? Ya, este es el proceso, el proceso... El abogado va a aplicar... Y esto salió así. Para dejarlo más claro. Así es. En Tiempo Muerto cuidamos nuestra sonrisa en Family Dental Salazar. Agenda una cita tú también. Son profesionales con una atención excelente en un ambiente muy cómodo. Y si dices que vas de parte de Tiempo Muerto, obtendrás descuentos y promociones. Gracias Family Dental Salazar. No te cases sin antes conocernos. El tomate de Cieneguilla. Bodas y eventos integrales. Todo en un solo lugar. Disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos. Alístate, cásate y diviértete. Gente llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes, únete a Tiempo Muerto. Bueno, cerramos esta etapa y ahora vamos a hablar de Waldir fuera de las canchas. ¡Uff! Tienes tus partidos también, ¿eh? Varios, ¿eh? Me contaron que... Varios partidos tengo. Pero escúchame, me han contado que... A ver, ¿a ti te gustaba la noche? Pero no eras de Tomado. No, no me gustaba la noche. No, firme. Pero salías de noche. Andaría, güera. Fue muy distinto. Andariego. ¿Cómo andariego? Estaba en la calle. Estaba en la calle. Pero salías. Pero no tomabas. Te tomabas vino, Waldir. Y encima haces el vino, güey. Vino, sí. Pero no eras de Chilear. Muy poco. Muy poco. Ahora, en tu época, creo que eres de los primeros en la que fuiste empayado, pero metiste doblete, Porque te empayaron dos veces. Eras como caserito ahí de la... Sí, sí. Yo estaba en la lista. Claro. A uno, no era uno. A uno y después venía el uno. No, tú sabes que te vas a contar algo. Yo pudo en Google, ¿no? Pero preparando la entrevista, como, ¿no? Escúchame. Walir Saez, poco... Ampai, poco. Ampai. Y sale de la lista, ¿no? Bueno, los más ampaiados por Bagali Meira. Walir Saez. Te tenía aquilado, mi tía. Sí, sí, sí. Era su prioridad. ¿Te seguían? Sí, sí, sí. Mañana, tarde, noche y madrugada. ¿Pero y qué? Pues yo... Yo tenía miedo, digo. Salía. Pero si no era un delito salir. O sea, yo terminé de trabajar y podía divertirme con mis amigos. ¿Pos partido? Claro, pues claro. ¿Pos partido? Claro. Ahora, eh... ¿Has tenido romances a lo largo? ¿Y has tenido romances de...? Me han también, este... Me han inventado romances también. ¿Te han inventado? Sí. Pero... No te voy a dar nombres porque ya son... No, claramente. No te voy a dar nombres porque ya son... Pasados. Mujeres que ya tienen familia... Pero con Sara Marríquez estuviste. No. ¿Salieron? No. No, no. ¿Pero se salieron? Éramos amigos. Vinculados. Éramos amigos, sí. Éramos amigos. ¿Con tu la Rodríguez también? No, mi hermana. ¿Tu hermana? Ahí eran causas. Sí. ¿Algún amor de verano que hayas tenido así que...? No, la verdad... ¿Sabes por qué no, Franco? O sea, no, 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 no. No es que... No, no. O sea, yo verano a mí era deporte. Jugar y jugar y jugar y jugar, joder. Ir aquí, ir allá. Este... Y el fin para que juzgué deporte a día. No. O sea, era... Que hacían cycling. Era... Era mi diversión y mi diversión después de los partidos. O sea... Tenías ahí tu carnet VIP. Yo hacía... Yo hacía lo que hacía un ser humano cualquiera. ¿Pero el futbolista puede ser un ser humano cualquiera? Depende. Se critica mucho. Mira, a ver, vamos a un caso actual. Reina. Brian Reina. Ya. Que a ver, no lo vallaron de juega ni nada por el estilo. Se van a seguir, a seguir, a seguir. Se hartó, reaccionó como el papá, como reaccionó. ¿Qué opinas de eso? Pero, ¿por qué tienes que seguir? Te no entiendo. O sea, tú no tienes vida. O sea, el chico no tiene vida. O sea, el chico no podría divertirse y tomarse un trago o ir a comer con su enamorada o con una amiga o con sus familiares. O sea, no entiendo. ¿Cuál es el pecado o el delito? Ahora, ¿es normal que te siga? ¿O no? No debería. Es como... ¿Por qué sigues a ellos y no sigues a mucha gente que le está haciendo daño a este país? A políticos dices tú, por ejemplo. Lo que quieras. Pero no venden. Políticos, o sea... ¿Me entiendes? Pero no venden. ¿Tú crees que no venden si empayas a un político? No sé si la magnitud es que empayas a un jugador. El fútbol desata pasiones, desata locuras. Pero bien, pero a ver. Ya. Fútbol, política. ¿Estamos? Sí. Ah, sí, es el rango. Fútbol, política. A ver. ¿Tú crees que no va a haber un rebote importante si empayas a un político? Yo creo que si empayas a un congresista mucha gente ni lo conoce. No. Está bien. Puede ser un congresista, o puede ser un ministro, o puede ser una ministra. ¿Cuánto? Si cambian de ministro cada tres días, hermano. No lo conoce nadie. Es el tema. Pero el hecho es... No, el tema es que no tiene por qué seguir. Coincido totalmente. Coincido totalmente. O sea, todos tenemos vida, ¿no? O sea, no entiendo. ¿En algún momento te hiciste trompear con unos periodistas siguiéndote? O sea, ¿les hiciste el parche? No. ¿Te has peleado en la cancha? Verdad. No te prenoté. ¿No te has peleado nunca cuando entré en la cancha? No. Para cerrar el tema... Farandulero. 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 Dentro de todos los zampais que te hicieron, ¿alguno crees que fue Armani? Varios. ¿Sí? Uf. Ah, ¿te sembraban? Varios, papi. Pecabas inocente. Sí, sí, sí. Sí, porque yo he estado varios con mucha gente alrededor. ¿Se te pega la gente? Y solamente editaba donde estábamos nosotros. Pero ¿se te pega la gente cuando eres famoso? Acá Chiquito nos dijo una frase para el recuerdo. Eso va a quedar en el top 10 de la frase de Tiempo Muerto. Yo sé que es tu causa, Chiquito. Me dijo que se lleva mejor. Me dijo, billetera mata galán, pero futbolista mata billetera y galán. ¿Qué? Y hay otra cosa que mata galán, futbolista y billetera. ¿Qué? El trato, papi. El trato. ¿Qué? Yo tengo muchas amigas. Ah, Miguel Ruiz. El trato. No. Y tienen esposo. No. Y tienen familia. Y tienen... O sea, no. No, pero más allá del trato. A ver. ¿Cómo te puedo explicar? Es... Bueno, yo soy casado, tengo familia, en un momento chico soltero. No, pero más allá del trato es lo que se refería a... Por ejemplo, si tú estás en una discoteca y ahí está Carlos Gáñez, productor que no lo conoce claramente nadie, paradito ahí en su box. En su box. En su box. ¿Con su etiqueta ahora o azul? No, no. Azul. Pocamos en azul. Ya, azul. No, está con su resbule, perdón, porque la verdad no. Y su... Y la roja, y la roja. Es la única persona... Es la única persona que lleva una discoteca con 100 soles, sale con 200, borracho y fumado. Fumando como chino en quiebre, así. Pero bueno. Está Carlos Gáñez Parado. Está... El rey de Gamarra. Parado con mucha plata, con etiquetas azules por todos lados. Y está Waldir Saenz con su etiqueta dorada. Con su chela. No, no, con mi vino borgoña. Con tu vinito. Con su vinito. Ahí está. Ok. Y una flaca va y dice, tengo estas tres opciones. Carlos Gáñez está descartado de entrada. Olviendo. Ni lo mirando. Lo ve así, le dice... Pero si está macho... No, lo ve con el Red Bull y le dice tráeme otro, le dice. Y límpiame la mesa. Está el que tiene mucha plata y estás tú y lo que manifiesta Chiquito... Obviamente, felizmente no soy yo porque si no los barro a todos, ¿no? Claro. Ni los miran, chicos. Quiero que sepan esto. Te entiendo, te entiendo. Entonces, si está el que tiene mucha plata y está el futbolista, la chica, según la teoría de Chiquito... Va a ir a la etiqueta azul. No, va a ir donde el futbolista. No, a la etiqueta azul va a ir. ¿Sí? ¡Ahora! A la etiqueta azul. Hay una chica, ¿a dónde va? A ver, pregunta. Hay dos, ¿a dónde va? A la etiqueta azul. Con Carlos Gáñez dice Nicadán. Baja a la etiqueta azul. ¿Sí? Claro. ¿Ahora? ¿Y antes? También. ¿Verdad? Baja a la etiqueta azul, papi. Bueno, agradezcan que no estoy yo, ¿no? No. O sea, la cosa es simple. A ver. Hay veces uno... Yo trato de no conocer mucha gente. ¿Ahora? Ahora. ¿Por qué antes? No, antes... O sea, pero antes no era yo. Como tú estás diciendo, antes venían a mí. Chavar, era un chico. Pero ahora venía a mí. ¿Me entiendes? Pero por eso te digo. Pero iban donde ti, entonces. No, está bien, pues. Pero estamos hablando... Ojo. Yo tampoco. No es que porque yo sea Waldir tenía... 100. No, pero ya Waldir en una discoteca llama la atención. Escúchame. Yo me encuentro un par en la discoteca que tiene 5 partidos en primera. A mí me gusta estar con la gente que a mí me gusta estar. Con la gente que yo me siento bien. ¿Me entiendes? Claro. Con mis amigos. ¿En aquel entonces también? Igual. O sea, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Yo prefiero, como se dice, antigüedad manda. Prefiero estar con gente que ya conocí, a que con gente que te voy a conocer. Porque tú no sabes la reacción. Y ahora esta cosa se pesta para todo. Sí. No, ahora es el versito, hermano. Entonces... Y yo siempre voy. Hoy día no voy a tomar. Claro. Oigan, ¿qué pasa? No voy a tomar no... Estoy con gastritis. Ya viste ya que... Estoy con gastritis, papá. ¿Qué te invito? Una agüita. Ya, una agüita, papi. Miro así... Ya sabes. Claro. Un momento voy al baño, pero de mi casa. Claro. Te vas. Sí. O sea... O sea... Tú sientes, hermano. Tú sientes porque tú ves a la persona que... Que... Que sí. Cuando lo veas a mi compadre... Precúpate. ¿Sabes qué? Claro. Mucha foto, hermano. ¿Tú vienes a bailar o a sacarte fotos? Sí. ¿Me entiendes? Entonces... O si no... Ah, voy por otro lado. ¿Qué fue? No, cabrón. No, pero cabrón. Ahí nomás. No, pero estás haciendo en vivo. Sí, pebé. En vivo hace así y sale mi cara. Claro. Entonces, ¿me entiendes o no? Entonces, trato de siempre estar con gente que conozco y gente de mucha, mucha, mucha confianza. Y ahora estás de este lado. Porque ahora hablábamos hace rato. El futbolista le jode que lo critique. Gualdir está de lado en la presión con los muchachos. ¿Qué tema hay con Yulín, hermano? Están que se melean ahí, que mantequilla, que suplente, que mantequilla te sentó. Yulín es más complicado que... Yulín es más difícil que pensar un vidrio. Tiene algo suyo. Entonces, hay veces que él quiere que la gente crea lo que él dice. Le dijiste mentiroso, le dijiste. No te creo, le dijiste. Es que la verdad no le creo. Tú me dices algo a mí. Yo te digo, flaco, no te creo. Y tú me dices, yo por qué tengo que creer. A ver, yo juego en Estados Unidos. ¿Ya? Sí, claro. Y te digo, me encontré en una discoteca con Jennifer López y bailé con Jennifer López. ¿Me vas a creer? Claramente no. ¿Qué me vas a decir? No, mentiroso, claro. No, no, no me decís mentiroso. No te creo. Y yo te voy a decir, ¿y por qué no me crees? ¿Tú crees que soy mentiroso? ¿Entiendes o no? Claro. Entonces, tengo que respetar tu opinión. Pero no me crees. Si no me crees, bueno pues. Tú no me crees. Y no te crees. Y no me crees. Yo también igual. O sea, él me dijo una cosa y yo, no te creo. No, me estás tirando de mentiroso. No te estoy tirando de mentiroso. Simplemente no te creo. Simplemente no te creo. ¿Pero te jodió que te dijera el mantequilla te sentó en la selección? No. ¿No? No. ¿Tenías algo ahí para soltar? No. ¿Te lo guardaste? Eh, ¿tú sabes qué? No, no. Eh, ¿tú sabes qué? Te he aprendido mucho. Sí, 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 sí. No, no, está bien, pero a ver. No, no. Pero esas mechas se vienen dando, ¿no? Sí, sí. Está complicado. Escúchame, yo le dije a Carlitos Álvarez. ¿Por qué momento se cagan las puñetas? Ya él pasaba... Yo no estaba ese domingo. Cabaza con... Cabaza con... Con el Castor ese, ¿no? El Castor jodido. El Castor también ese de qué. El Castor piensa que ha jugado fútbol, pejón. Puta, él piensa que todo sale, ¿no? Él piensa lio. Pero eso es parte del periodista. Está bien, pero un día estábamos con Aldo Chesse, digo. Aldo. No le crees. Si no ha pasado por un camarín. ¡Está huevón! ¡Hijo qué! O sea, que no ha pasado por un camarín. Tú no puedes, tú no entiendes ni sabes que pasa un camarín. No, pero a mí me han dicho. Te han dicho. Claro. Ahora... ¿No crees que te han dicho la verdad? Uy, acá se va a... Ahora se va a pelear conmigo. Escúchame, está bien. Pero los críticos de películas... Tampoco han actuado en películas, huevones, critican películas. Pero tú no lo puedes criticar a un actor cuando tú no lo eres. Así de simple. No, porque uno estudia para hacer esto. ¿Un estudia para qué? Para decir, oye, esto pasa en el camarín cuando no lo pasa. Ah, no, no, no. No, situaciones no, situaciones no, pero cosas de fútbol sí. Huevón también la firme. No, pero situaciones de fútbol sí. O sea, a ver, lo que pasa es que una cancha lo puedo criticar. Lógico. Lo que pasa con profesor no lo sé, obviamente. A eso voy yo. Ah, no, obviamente. Por eso te digo. Usted tiene experiencia que nosotros no hemos seguido. Claro. Lo que pasa es que a mí me molesta y me va a seguir molestando cuando dice que hay camita en el fútbol. ¿No hay camita en el fútbol? En mi caso y en mi época, yo quiero que me explique que es una camita. Porque camita lo que... No es 100% en una cancha. No, 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 no. Eso no es una camita. Porque si tú no das el 100%, hay 10 que das en el 100%. ¿Me entiendes o no? Pero escúchame, cuando tú tienes un técnico con el cual estás... Mira, tú has hablado, justo tú lo dijiste hace un rato. Yo soy el hincha que se metió a la cancha y también me jodía a perder y me tiraba de cabeza porque quería que Alianza gane. Bueno, cuando tú tienes un técnico que te compromete, que dices, oh, en este técnico doy la vía, por ejemplo. Claro. Hay técnicos que te llevan al cueque. Hay técnicos que te caen mal. Sí. Y ese plus no lo das. No, estás loco. Pero acá me lo han dicho exjugadores. Es que todos piensan distinto. Yo te voy a decir... Para ti no hay camita. Lo que pienso yo. Dale. Camita es que yo tenga... Mira, si yo soy titular, el que tiene que estar molesto son los suplentes. Claro. O los que no salen en lista. Sí. ¿Estamos? Sí. Ahora, tú eres suplente y yo soy titular y tú me decías, boli, ¿sabes qué? A mí me llega el shopping center, el técnico tal. Y ahí... Juega. Uy, también al pincho. ¿A tú? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te da el pincho a ti, a mí no. Pues yo estoy jugando. ¿Me entiendes? Es una. Dos. Ya, el que juegue. El que juegue, ¿ya? Ya que el técnico sabe que, no sé, pues no trabaja el técnico tal. ¿Tú crees que yo le voy a decir a diez tipos y decir, a ver, vamos para atrás para que se vaya? No hay forma. ¿Y qué pasó con Zapaoli y Cristal, entonces? No sé. Me dicen Zapaoli. Sí. Me dicen, no sé, dos de... Me dicen del técnico que vino a Alianza. ¿Cómo se llama? Que tuvo poco tiempo. Ruso. Ah, Ruso. No, Ruso no sabía el nombre de los jugadores. ¿Me entiendes? Entonces, yo no creo... Pero a veces no te sientes convencido y a ver... Está bien, pues. Yo no me puedo sentar convencido. O sea, yo no me puedo sentar convencido. Pero ¿cómo se encuentra un día sin ganas? Está bien. Yo no me puedo sentar convencido del técnico. Claro. Pero esta es mi chamba. Pero está bien. Pero tú porque estás comprometido con el equipo, primo. Pero hay jugadores que no ves. Hay jugadores... Y mira, te voy a llevar al tema ahorita para poner un reflejo. Yo dije siempre, y lo sostengo. Cuando Alianza futbolísticamente se fue al descenso, fue culpa de la falta de compromiso de algunos jugadores. Porque habían pocos jugadores que estaban identificados con Alianza. Ok. Utrón, Rinaldo. Rinaldo quedó... Mira, cruzado, le he escrito 20 veces para entrevistarlo, nunca me ha contestado. Abrazo enorme. Pero a pesar de ello lo defiendo y digo, quedó pegado en el descenso. Claro. No jugó 6 meses. Él y... Y le hao. Y Rinaldo quedó pegado en el descenso y no jugó porque estaba lesionado. Claro, claro. A mí, Utrón, sentado en esa silla, me dijo, había chicos que te prendían un cigarro debajo del agua. Pero ahí está la personalidad de uno. Pero por eso te digo, entonces, cuando no hay ese compromiso, no dan ese plus. Claro. Es una cosa es el compromiso y otra cosa es el profesionalismo. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Papi, tú no quieres estar aquí. Entonces, vamos parando al frente y las cosas son fáciles. Da un paso al costado y nos hincha la bola que hay varios acá que quieren estar. Pero es que muchas veces hay muchos que, primero, les da miedo dar ese paso al costado porque quedan pegados como cobardes. Y hay otros que los que están al costado no quieren estar tampoco. Pero eso es lo que pasa en este país. Eso es lo que pasa. Por eso es que estamos como estamos. Pero te voy a decir por qué. Pero escúchame. Te voy a decir por qué. Porque hay muchos técnicos supuestamente que dicen que cobran. ¿Has visto un futbolista que ha salido a decirlo? No, no. Entonces, ¿cómo queremos cambiar? ¿Pero cobran? Dicen que cobran. ¿Cómo queremos cambiar si para cambiar tienes que denunciar lo que hay? ¿Pero no tienes prueba? ¿Cómo que no? Si tú me dices a mí, si tú me dices a mí, esa es mi prueba y yo te encaro a ti. Si me quedo sin chamba. Disculpe. Yo me quedo sin chamba. Pero yo voy para adelante con la frente arriba. O sea, a mí nadie me va a decir. ¿Sabes qué? No. No. Si me quedo sin chamba, buscaré otra chamba. Pero, ¿sabes qué? A mí nadie me va a decir. Yo me voy a sacar la mierda en una pretemporada y yo me voy a matar 40 partidos para darle a un tipo que esté en su casa o el técnico que a las finales, que sea realista, es el 20% o el 100% del futbolista, porque cuando tú pasas de la raya para adentro... No sé nada. No, no. Márcale. ¿Me entiendes? Entonces, y se la va a estar rascando y yo te voy a dar un billete a ti. De gratil. O sea, de gratil. Ahora, para llevarte nuevamente a esto, ¿qué crees que le faltó alianza en ese año del descenso? Sí, de compromiso es lo que tú dices. De muchos jugadores. Hicieron pasar muchas cosas negativas. ¿Crees que faltó un cachetafón ahí en el medio? No, papi. O sea, digo, no es un cachetafón. Mira, yo siempre he dicho. Es un cachetafón de reaccionar. Yo siempre he dicho. No de golpe. Yo siempre he dicho. Acá hay dos vasos y dos latitas. ¿Estamos? Sí. El de acá hace lo que le da la gana y si tú lo apoyas, el de acá también va a hacer lo que le da la gana. Y si tú lo apoyas, al de acá no le puede decir nada. Pero si tú haces de la primera, sacas... No la primera, porque yo te digo flaco. O sea, que mira a ver. Tú llegaste tarde hoy. Ok. Si mañana llegas tarde, ya no ven allá. Anda arriba. Y chao. Y chao. Porque si tú lo haces, todo esto de acá se van a poner derechito. Entonces el plantel que armaron, lo armaron mal. No sé si lo armaron mal o no lo armaron mal. Escúchame, lo pueden armar mal... No, no, no. Más a los jugadores que controlaron. No, escúchame. Porque tienen una historia. Escúchame, papi. En el pueblo y en la vida hay oportunidades. Yo te la doy a ti, claro. ¿Estamos? Si tú me fallas a mí, te voto. Así de simple. Si tengo que pagarte todo el año, está bien mejor. Pero yo salgo a decir, yo lo voté al flaco, ¿por qué? Por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Pero nadie. Prefieren apañar. Y pasa lo que pasó en el 2020. Si tú sacabas a uno, a uno de los sesos que hicieron toda esa vaina, yo te apuesto que alguien no pasaba lo que pasó en ese momento. Pero si le apoyas una, le apoyas otra, y le apoyas otra... Dime. Te hago una pregunta clave. ¿Gualdir hubiera pateado el penal que pateó Ajuez ante Huancayo? ¿Hubieras agarrado la pelota? Claro. Y fierro para adentro. Fierro, papi. Cuando las cosas no te salen bien, aquí ya no hay ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Aquí es como los caballos, miras para el frente, y le metes un fierro, como el gol que hice en el clásico. ¿Tú qué crees que iba a poner un costadito? ¿Qué? Tenía que sacarle la cabeza. Y después los penales que he hecho, también le sacó la cabeza. Salgo el último en el Centenario en Cusco. ¿Por qué la cambio? Ojo, la cambié en el trayecto. Porque yo lo veo a Mauriño, que se está tirando para ese lado. Y por eso la cambio. ¿Me entiendes? ¿Hay jugadores que alguna vez arrugan en esos momentos claves? No arrugan, pero no tienen la personalidad para hacerlo. Pues no. Le falta la personalidad. Para cerrar, ¿crees que tuviste tu despedida soñada en Alianza en aquella noche a Blanque Azul? Bueno, al final no le hice Alianza. Lo hicimos unos amigos. ¿Pero en el Estadio de Alianza con la gente de Alianza? Ah, no, sí. Para mí, espectacular. ¿Y luego de esa despedida no crees que mañana si vas a Matute te van a aplaudir? No, porque trato de que no me vean. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. O sea, voy y falla un gol y todos miran así. No hacen un gol y... Entonces... Una vez, me acuerdo de Alianza, Vallejo, que pierde Alianza 3-0 en el Nacional, la copa, esa copa que había... Copa del... Sí, que hace gol Cedrón. Copa del Inca. Copa del Inca, ¿no? Que pierde 3-0 Alianza. Sí, sí, feo. Yo estaba en la tribuna. Cedrón sacó la camiseta, la chabrón había jugado a Alianza, tuvo su revancha. Entonces... Primer gol, no sé quién se falló un gol y... Vallejo a cinco minutos, ven. Sí, cabrón, che. Uh, está mal, Vallejo. Pero así, así o no. Ay, su madre, eso decía yo... Puta, no hay forma que pueda venir al estadio. Déjame ver tranquilo mi partido. Y cuando voy al estadio, entro, occidente, al lado derecho, arribita, donde están nuestros palcos, ahí me siento. Al lado del baque. No, a este lado. Así. Así veo el partido. Y después... también el entretiempo y... Te pasa la voz uno... Y cagas. Te gustaría la última. ¿Te gustaría tener... Trabajar en alianza? Sí. Sí, sí. Muero por trabajar en alianza menores. Clases de definición con Gordillo Sáenz. Dame los 10 y a los delanteros. Nada más. Listo. Y a Jairo le da los volantes. ¿Y a quién le damos la defensa? ¿A Pepe? Pepe. El arco. El sombrío. El arco. El arco. Le hago. La que no está. O sea, para que haya identificación, ¿no? ¿Entiendes a...? Sentido de pertenencia. Así es. Se ha perdido el sentido de pertenencia. Pero no quieren, pues no. Ya no quieren, ya. ¿Has tocado? No, yo no he tocado. ¿No vas a tocar? No, no he tocado porque me lo propusieron. Ya. Pero no se concretó. No se concretó. Pero te lo propuso en algún momento. Sí, hace tiempo. Además, hace años atrás también. Seguramente. Ojalá, ojalá, porque yo sí creo que los jugadores identificados con los equipos tienen que tener un lugar en las instituciones porque no solamente te enseñan de fútbol, te enseñan de la historia, que es importante. Eso, por eso siempre he dicho. Y te generan identificación. Por eso siempre he dicho que el Chelo Castigo es uno. El Chelo Castigo me enseñó a mí a qué es vestir la blanqueazul. El Chelo Castigo no es tan fácil. Es la mejor institución del Perú, con mucha historia, y tienes que comenzar a quererla y amarla, esa camiseta. Y dar todo. Yo tengo que encontrar una deuda. De hecho, en los castillos menores, clásico y concretal, no había charla. Decían, juega tal, 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 tal y tal. Como no ganan, se van, ¿eh? Así de claro. Así de simple. En el sentido de identificación, creo que lo faltan en las instituciones. O sea, si no ganas con la U y con Cristal, te vas. ¿Ganamos? Una vez me acuerdo. Por eso te digo que a mí me hubiese gustado jugar con Pablo Maldonado. Un día, Pablo Maldonado, me hubiese la fiesta en Matute. ¿Sí? Claro. Cholo Castigo lo manda a Cebedo, me acuerdo, y le dice, tú vas con Pablo Maldonado. Yo no quiero que marques. Tú vas con Pablo Maldonado. Salimos a jugar en Matute. Primer tiempo, abajo, en otro 1-0. ¿Gol de quién? De Pablo Maldonado. Entra el Cholo Castigo. El Cholo Castigo en ese tiempo tú lo veías así, pues. Media tres metros. El Cholo Castigo era grandote. Y el Cholo Castigo le dice, sale del baño, ¿no? Y le dice, ¿yo qué te dije? ¿Quién ganó tu marca? Pablo Maldonado. ¿Quién hizo el gol? Pablo Maldonado. Pablo Maldonado. ¿No miró así? Como pierdan, se van todos. A todos los mando a la mierda. Salimos, 4-1, volteamos. Escúchame, para cerrar. Noticias de último momento, no. Llegan las noticias. Es picante la cosa ahora con los nuevos podcasts y el tema de la tecnología. Ustedes están en apreción, pero hay varios que están en algunos programas. No vivo arrimado al sueldo de Peter. Te pegó Paco. ¿Qué? Paco Basán. A mí me habla de Leao Bustro, a mí me de Ibañez, a mí me de viejo Valero que para descanse. A mí me habla de gente que ha jugado a fútbol que le ha hecho bien al fútbol. Es simple, te lo digo así en serio. Como te voy a repetir, no me daña a mí la gente que no me sirve, que no me suma. Si lo hubiese hecho Leao, lo hubiese dicho de viejo Ibañez, lo hubiese hecho pues si estaba vivo este... Valerio. Valerio. O Pancho Pizarro, que es mi amigo. O Chiquito Flores. ¿La Verna también? Sí. O sea, pero... Está todo viejo chiquito, ¿no? Me dijo tú acá, viejo, ya nos amistamos, viejo, ya estamos viejos, viejos, somos negros. Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, es más, mucha gente pensaba o creía que yo le iba a responder. Y no. No me suma, fraco. Bueno. Yo estudié en otra faceta. ¿Sabes qué faceta estoy? En la faceta de darle lo mejor a mis hijas en los estudios. Tengo una hija que está ahí en Estados Unidos a estudiar. Que ya está en Estados Unidos a estudiar. Y en la faceta periodista también, estás con nosotros. Y la faceta de... Y la pasada de ella que te ayuda. De comentar al fútbol, de estar con amigos, de estar con gente que he enfrentado, o con gente que no he enfrentado como el Nero Galván. De estar con Pitegareba, el tipo que es Hinchada de Alianza. Estar con uno cabaza que no conocemos años. Están pasando bien. Estar con un chico, Mauricio, que sabe mucho de fútbol. Un tipo muy preparado. O sea, aprendiendo. También estar con el estúpido Churliza. Estar con gente que una la pasaba bien. ¿Me entiendes? ¿La has pasado bien? No, espectacular. Pero o sea, ¿qué? Tú te crees muy vivo, ¿no? No, te hemos traído un realito. Sí, sí, sí. Ya sé, ya. Sí. Uy, no. Agua el ceño, agua. Fíjame, no. Esto no, para Gualdir, no. A ver, ¿qué es? Chela, hermano. ¿Para ti no te gusta? Me la regalas, pues. No, pero para ponerla ahí, a veces a mí se me da dos partiditas y me meto una botellita. Una chilita de la gente de mi tercer lugar. Mira, la verdad, a mí me regalan esas chelas y me las tomo viendo un partido de Alianza, viendo un partido de la selección. Porque no son chelas que te borrachas, ¿no? Aparte que tienes una o dos y ya está. Ya está. Ahí muere el tema. Cuando te hemos dado, no. No, tranquilo. Porque si bien sigo Pilsch o Crital, esas tienen hermanos, ¿me entiendes o no? Wally, un placer. No, Flaco, a ti la verdad que saqué. El goleador, Wally Erzáez, estuvo con nosotros en Tiempo Mordo. Este programa llegó gracias a... Aciértala. Mi tercer lugar surco. Securex. Joma. El tomate de Cieneguilla. Family Denta de Salazar. Tiempo de la time de la toIA para que supaDas de بعo suprad rempl excellent alles, así es importante, pero con el tema de sus bolsas y al estilo arrasa como son internet. También suscríbete a que supa billpar passengers hasta el peso sobre el trayecto. Gracias por ver el video.